Bienvenidos a todos a esta nueva sesión del Pleno del Ayuntamiento de Linares, bienvenidos a todos los concejales, a todas las concejadas, bienvenidos a todos aquellos que nos están viendo a través de los medios de comunicación y si les parece vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria. Parte resolutiva, punto número uno, lectura y aprobación si procede del borrador del acta de la sesión correspondiente al día 28 del 6 del 2021. ¿Alguna aclaración sobre este acta, señor Brice? Buenos días, gracias, gracias, señor alcalde. Respecto al acta del día 28 sí quería rogarle que se revise mi intervención, puesto que no pido evidentemente la literalidad de la misma, pero sí que se revise mi intervención con la grabación, que faltan al menos un par de puntos fundamentales. Perdón. Decía que respecto al acta del día 28, que, por favor, se revise mi intervención, lo que refleja de mi intervención el acta, porque al menos faltan un par de puntos fundamentales de la misma, como el agradecimiento a mi compañera, la concejal anterior de Igual de Diversidad, cuando hablo de la creación de esa concejalía de diversidad y también cuando hablo de los derechos que están consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en la Constitución Española, que sí se puede ampliar un poco la intervención, porque refleje exactamente el sentido de la misma y no pueda dejar lugar a dudas o a interpretaciones. Muchas gracias. Gracias, señor Brice. Señor Palacios. Sí, buenos días. Gracias, señor alcalde. Yo tenía que preguntar por qué no viene en esta sesión el acta del pleno del día 21. Porque no ha habido tiempo desde secretaría para la elaboración de la misma. Vale. No hay ninguna otra razón. ¿Alguna otra aclaración? Se apruebará el acta del día 28 con la modificación que solicita el señor Brice. Por unanimidad. Gracias. Punto número 2. Dictamen de la Comisión Informativa de Educación relativo a la aprobación del expediente de contratación denominado Contratación del Servicio Público de Escuelas Infantiles. Expediente 8816 barra 2021. Señor secretario. Sí, se propone al pleno el siguiente acuerdo. Se ha preparado por parte del Departamento de Contratación los pliegos de cláusula administrativa. Ha sido informado por este secretario sobre el preceptivo, así como también por la intervención municipal. y lo que se propone el pleno el aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento abierto sujeto a regulación hormonizada y tramitación electrónica ordinaria para la contratación de servicio público de escuelas infantiles. Convocado en consecuencia, solicitación por importe de 5.874.480,79 euros, con cargo a la partida denominada gestión de escuelas infantiles con su ARC correspondiente. El gasto que para este ayuntamiento representa la contratación referida al estado vigente de gasto del presupuesto municipal. Con la previsión establecida en el texto refundido de la Ley de Acción de Locales de que la autorización o realización de los gastos de carácter plenal se subordinará al crédito que para cada ejercicio autorice los respectivos presupuestos. Bueno, pues nosotros de Izquierda Unida sí es verdad que pedimos que este punto se quede sobre la mesa puesto que, bueno, la convocatoria no llegó en forma correcta. De hecho, yo me conecté porque había otra compañera concejala que tuvo que avisarme porque la comisión estaba convocada para el viernes y se celebró el jueves por la mañana. Con lo cual, ni la convocatoria llegó en forma. Luego, aparte, la documentación que es extensísima, son casi 12 documentos, creo, si no me acorregí, se subió bastante tarde a la sede y no tuvimos tiempo físico de poder revisar toda esa documentación. Con lo cual, no podemos emitir un voto sin haber hecho esa revisión correcta. Entonces, nosotros pedimos que, por favor, se quede sobre la mesa. Gracias, señora Carmona. Señora Cruz. Muchas gracias, señor alcalde, y buenos días. Pues prácticamente coincidimos con la exposición que acaba de hacer la señora Carmona. Nosotros pedimos también que se quede sobre la mesa porque, aparte de que ha venido muy, muy tarde, como siempre todo lo llevan a última hora, lo tenemos que revisar en muy poco tiempo. La documentación es muy grande y, aparte, creo que hay un contencioso judicial con la otra empresa que también debería de tenerse en cuenta. Entonces, nosotros vamos a pedir que se quede sobre la mesa y se estudie esto más despacio. Por Silu, señora Martínez. Sí, buenos días. Gracias por la palabra. Buenos días a todos los concejales y concejalas que se encuentran hoy aquí, a las personas que nos ven por los medios de comunicación. A mí sí me gustaría, aunque coincido con el tema de que es un expediente amplísimo y se nos ha hecho llegar el lunes, con el tiempo tan corto que tenemos para desgranar esto, pues bueno, nos ha costado un poco, pero ya que lo hemos hecho, pues sí me gustaría, primero de todo, no entendemos por qué un trámite que es de urgencia, una contratación que es de urgencia, que el informe de necesidad, tanto el informe de necesidad como el pliego de prescripciones técnicas, está desde el 4 del 11 de 2020, o sea, desde noviembre. Tenemos el informe de necesidad de contratar y el pliego de prescripciones técnicas y, sin embargo, viene a pleno de julio. Cuando en septiembre volvemos otra vez al curso escolar, tendríamos que tener ya la nueva adjudicación, en fin, no entendemos cómo un trámite de una contratación de casi 6 millones de euros, que es de urgencia, viene en el pleno de julio. Ha pasado más de un año. Entonces, lo primero de todo, no entendemos cómo algo puede ser urgente y venir en julio. La segunda duda que tenemos es respecto al presupuesto de este contrato, porque si empezamos a desgranar un poco lo que son los conceptos de los años, el primer año nada más es 1.157.464,50 euros. Y el primer año es este año, porque de los tres años que entran dentro del contrato ya estamos metiendo el año, el curso escolar 2020-2021. El curso escolar va desde septiembre hasta agosto. Entonces, estamos diciendo que vamos a licitar un contrato cuando ya no hemos comido un ejercicio, un año dentro de ese contrato. Que aparte, la partida del presupuesto prorrogado, porque tenemos un presupuesto prorrogado, es de 825.000 euros. Entonces, a nosotros nos entra la duda de dónde están saliendo 332.464 euros para poder pagar ese primer año, que es en el vigente, en el que ya estamos, el curso escolar. Entonces, no sabemos qué tipo de modificaciones o qué es lo que hemos tenido que hacer para sacar de otras partidas, interpretos, para poder pagar este año, este curso escolar. Y luego, por último, luego, aparte, que no entendemos cómo este curso escolar lo está prestando una empresa, pero qué vamos a hacer. Que si es otra empresa a la que se le adjudica este contrato, va a ser la que va a asumir los costes de otra empresa. Vamos a pagar por dos partes la prestación de servicios de este curso del 2021 con una empresa y a la siguiente que se lo vamos a dar por un contrato, por la licitación, ¿le vamos a aplicar también esto? Hay bastantes dudas. Y ya la tercera y última cosa que nos sorprende respecto al pliego de prescripciones técnicas es la separación o como los subgrupos que se hacen del personal. Hay un primer grupo que es personal esencial, 21 personas, maestros y educadores, maestros, maestras y educadores, que sí que, según el decreto de la Junta de Andalucía, pues el personal mínimo que tienen que tener estos centros educativos. Y estos sí tienen derecho a sustitución. Si hay bajas, si hay excedencias, estos sí tienen derecho a sustitución. Luego nos encontramos con un segundo grupo que son puestos complementarios. Que dicen, de labores de atención socioeducativa que cedan de la radio mínima. O sea, los que eran personas esencial, esos 21. Y que no tienen consideración de esencial a efectos de sustitución. Aquí hay tres personas. Entonces, no entendemos si es a efectos de sustitución de no se van a subrogar, se van a subrogar, pero el día de mañana si siguen en baja no se van a cubrir esos puestos. O a saber qué pueda pasar con esas tres personas. Pero no nos quedamos ahí. Hay otro tercer grupo que es personal no esencial, que se trata de una psicóloga de cuatro limpiadores y un técnico de mantenimiento. Seis personas más. Este personal no será considerado esencial a los efectos de sustitución, pudiendo ser prestado mediante subcontratación o jornadas inferiores al 100% de las establecidas para cada grupo, según el convenio del sector. Entonces, vemos que también en este pliego de condiciones se quedan nueve personas un poco en el aire y no entendemos cómo, si vamos a subrogar al personal, ¿por qué no subrogamos a todo el personal? A nosotros nos entran ciertas dudas con nueve personas. ¿Qué va a pasar con esas nueve personas? O sea, creemos que todo esto, pues, hombre, se podría haber explicado las dudas que nosotros tenemos o que tendrán también otros concejales cuando puedan degranar todo esto porque la verdad es una bestialidad el expediente que nos lo manden el lunes para pleno de jueves una bestialidad. Esto se podría haber hecho con más tiempo porque, hombre, como digo, el pliego de prescripciones técnicas está desde noviembre en una comisión de contratación y el que hubiese querido hubiese explicado, hubiese preguntado lo mismo que estoy preguntando yo aquí, los temas presupuestarios, es que no entendemos esta forma de trabajar, de verdad. A nosotros nos entran muchísimas dudas respecto a esta licitación del contrato. Solo puedo decir eso. Gracias. Gracias, señora Martínez. ¿Alguna otra intervención? Sí, señor Perales. Sí, buenos días y gracias a todos y a todas las que nos siguen por redes sociales. Pues, nosotros nos sumamos a que se quede este punto encima de la mesa. Lo han explicado muy bien los concejales y las concejalas que nos han precedido. Informes temporáneos de hace un año, un contrato que se trata de poner en marcha después de llevar un año aletargado y en apenas ocho días hemos tenido una comisión de educación, ahora un pleno donde se intenta aprobar, por cierto, una comisión de educación donde pregunté yo sobre algunas cuestiones del contrato y nos mandaban a la comisión de contratación. Pues ya está, vamos a devolverlo a la comisión de contratación, vamos a hacer una comisión de contratación y vamos a acudar. Fue una de las cosas que se nos dijo a nosotros por el concejal delegado de educación, eso no sé yo, a nosotros no hay que preguntar sobre contratación que esto es una comisión de educación. Nosotros no vemos tampoco las garantías mínimas para el personal que se subroga, por cierto, el informe tan extemporáneo que identifica a trabajadoras de baja y de excedencia voluntaria cuando ya no están desde hace bastantes meses, no la subrogaba al principio un informe de intervención hablando de la subrogación con la única condición de que sean tres meses la condición esencial para que sean subrogables, lo ha dicho la señora Martínez, no tenemos ni capacidad financiera ahora mismo económica dentro del presupuesto, una partida de 825.000 euros, no sabemos cómo va a quedar el contrato, con lo cual nosotros solicitamos también que se quede sobre la mesa, que ni siquiera se vote, que vuelva, que se empiece a trabajar, que se empiece a trabajar, no que nos dé tiempo a mirar los informes, son 17 informes los que ha incluido en este expediente, sino que se empiece a trabajar y que se empiece a adecuar el contrato a la realidad de lo que quiere esta oposición, porque veo que si no este contrato difícilmente puede ser aprobado, con lo cual solicitamos también que se quede sobre la mesa. ¿Alguna otra intervención? Muy bien, pues lo dejamos encima de la mesa, retiramos el punto del día y ya se debatirá. punto número 3. Dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social sobre revisión del precio de hora del contrato de servicio de ayuda a domicilio formalizado con la empresa MacroSat, expediente 7862-2021. Sí, bueno, se topone al pleno en cumplimiento de lo establecido en el propio riesgo de cláusula administrativa del contrato y en virtud de la orden de la consejería en el cual se establece de 25 de febrero del 2025 de la Agencia de Servicios Sociales de Dependencia de Andalucía se establece un nuevo precio hora, pues como consecuencia de ese nuevo establecimiento se tiene que revisar el precio porque el contrato solamente tenía ese criterio de revisión. Aprobar la modificación en precio hora prevista en el PECAD de conformidad con la resolución de 25 de febrero del 2021 de la Agencia de Servicios Sociales de Dependencia de Andalucía por la que se revisa el coste hora máximo de servicio de ayuda a domicilio en el ámbito del sistema para autonomía y atención de dependencia en la comunidad autónoma de Andalucía. Aprobar el nuevo coste que anteriormente estaba fijado en 1231 12,80 euros la hora iba incluido y que de acuerdo con la variación del 1231 prevista en la resolución antedicha queda fijado el nuevo coste hora en 13,82 14,37 euros iba incluido. Aprobar el, por lo tanto, el nuevo importe aproximado de la partida presupuestaria a tenor de la variación coste hora y de la hora efectivamente prestada a lo largo de la anualidad correspondiente en 4,268,251,7 euros. Esta cuantía es una estimación aproximada sin perjuicio de las variaciones que puede influir durante el ejercicio del contrato en relación a la hora efectivamente prestada. Y aprobar la vigencia del nuevo coste hora con fecha de efecto dispuesto en la resolución de la agencia a partir de 1 de marzo del 2020. ¿Alguna intervención? Ninguna. Por unanimidad. Gracias. Gracias. Me gustaría antes de pasar a la actividad de control aclarar alguna cosa. He oído que en el anterior punto llevemos el debate a la comisión de contratación. Les recuerdo que el área gestora es la comisión de educación que es quien tiene que ver ese tema no es la comisión de contratación. Actividad de control punto 4 dar cuenta de la relación de derechos y resoluciones de la alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. ¿Alguna intervención con respecto a este punto? Señora Martínez. Buenos días de nuevo. Yo solo quiero hacer bueno no entiendo cómo el señor Mendoza ha firmado un decreto para acceder precisamente a su partido el auditorio del pósito y le voy a leer el punto 4 del reglamento del pósito autorización o denegación. Para la autorización de la actividad se tendrá en cuenta el grado de vinculación de la actividad con los fines del ayuntamiento de Linares en materia de promoción cultural y turística de la ciudad así como de actividades de índole social o educativa. No entiendo un congreso de su partido dentro de promoción cultural turística actividades de índole social o educativa donde se enmarca. No hagamos uso partidista si está prohibido en los estatutos en el reglamento del pósito. Gracias. Gracias señora Martínez. ¿Alguna intervención? ¿Señor Mendoza? Sí. Buenos días a todos. Señora Martínez, le contesto a esto. A ver, yo entiendo que usted no ha estado nueva en esta legislatura al igual que yo, pero sí que es verdad que es el pósito, a pesar de existir ese reglamento, hay una norma no escrita que se lleva realizando durante muchísimos años y lo que he escuchado a Linares primero decirlo. Por ejemplo, recuerdo así, hablar por hablar, recuerdo el acto del Partido Socialista de Pedro Sánchez en el auditorio del pósito al rebosar y como sospechaba que algo me iban a decir le voy a mandar e-mail que constan en el archivo de de turismo de la anterior legislatura en la que dice un momentito que se lo voy a leer en el caso de que sea una actividad política que se quiera realizar solo se podría hacer en el auditorio del pósito y previo pago de las tasas correspondientes del uso del mismo 410 euros. Quiero decir además de este tengo un montón puedo enseñárselo después le quiero decir con eso que efectivamente ese reglamento dice eso pero es una cosa muy habitual que se ha hecho siempre que en el auditorio del pósito se han celebrado actos políticos por quien ha querido siempre satisfaciendo las tasas lógicamente no así en las salas laterales que son gratuitas en el momento en que se ha pagado esa tasa se lleva haciendo desde hace años insisto por ponerle un ejemplo hay más pero por ponerle un ejemplo porque hay más llamativo cuando vino Pedro Sánchez a Linares en ese auditorio del pósito se celebró ese acto más que político además a rebosar con banderas del partido socialista todo entonces se viene haciendo desde hace años y además yo antes de autorizar eso lo pregunté lo estuvimos viendo y vimos que existe ese archivo de e-mail de la anterior legislatura y que es una cosa que se viene haciendo desde hace años pero es que además el propio partido popular autorizado por la anterior concejalía de Turismo hizo también otro otro acto en campaña es decir ese auditorio del pósito siempre ha estado desde hace muchos años para el uso de quien haya querido pagarlo es cierto que ese reglamento dice eso a lo mejor es lo que tenemos que hacer ver ese reglamento pero no es que este concejal haya hecho algo que no se venía haciendo desde hace años sino que se venía haciendo desde hace años y como digo no el partido popular otros también incluso el partido socialista e insisto no en la sala adyacente si en el auditorio del pósito porque se ha pagado gracias gracias señor Mendoza señora Cruz pues por alusiones señora Mendoza vamos a ver quiero recordarle que usted a mí personalmente me dijo en una ocasión que solicitamos desde nuestro partido también el pósito y también estábamos dispuestos a pagar que con ustedes se iban a hacer las cosas de manera diferente y que iban a dar cumplimiento al reglamento del pósito y nos denegó el espacio por eso en mi rueda de prensa la rueda que dimos tanto mi compañero como yo salió a relucir este tema porque me extrañó muchísimo no solamente que usted cediese el espacio con tasa o sin tasa a un partido político sino que además metiese a más personas de las que debería de haber metido siguiendo pues lo que hicieron hace poco en el Cervantes con negar a una compañía de baile la entrada a menos de 100 personas o a unas 100 personas cuando en el pósito hay muchísima menos capacidad y metieron ustedes a más de 100 personas eso fue lo que nosotros dijimos pero le vuelvo a recordar que usted nos negó a nosotros el espacio porque decía que ustedes ya no iban a hacer las cosas como se hacían antes ustedes estaban aquí para cambiarlo todo pues se ve que han cambiado muy poco o por lo menos siguen haciendo uso partidista de todo lo que tiene que ver con el ayuntamiento muchas gracias gracias señora Cruz señor Perales yo no es gracias señor claro no es por alusiones no me siento aludido por la ignorancia lo primero se mete usted en cada charco de verdad que que no sé cómo cómo se atreve lo primero la contestación que le ha dado usted a la señora Martínez es de traca o sea que el problema está en el reglamento lo tenemos que ver claro que hay que verlo pero hasta que estén los reglamentos hay que cumplirlo luego lo veremos pero hay que cumplirlo por cierto el acto de Pedro Sánchez no lo organizó el PSOE de Linares el suyo espero que sí no sé como tienen ahí un cacao en el PP lo mismo ni lo han hecho ustedes ¿conoce usted hablando del pósito el contrato de servicios auxilares de museo y para qué está concebido ese contrato quién son las personas que están contratadas por la empresa creo que en MacroTour cuánto es el dinero que hay en la partida 0643 222 799 servicios auxiliares de museo cómo se está trabajando o en qué se están prestando los servicios a las personas que contienen este contrato porque este contrato es más caro de lo que está presupuestado y de lo que está contratado por qué se pagan horas extraordinarias al personal de servicios de museo por qué si es para la apertura del pósito y del museo de los marqueses ese personal está ejerciendo labores de personal propio del ayuntamiento no le digo yo lo dicen los informes le dice que el departamento de tuya objetiva de prestación de servicios de actividades propias del área lo que conlleva la necesidad de recurrir a la contratación externa de servicios pero que hasta que se realicen los nuevos procesos de contratación de manera que respondan estas contrataciones necesidades globales de toda el área de este ayuntamiento que habitualmente u ocasionalmente demanden este tipo de servicios se está haciendo de forma coyuntural un inadecuado una inadecuada praxis en este contrato la pregunta sobre este decreto hay un decreto aquí de resolución autorización disposición de gastos reconocimiento de la obligación ordenación del pago hace que veamos y creo que todos sabemos multiplicar que el contrato se está está aumentando su cuantía puede explicarnos señor Mendoza por qué este contrato cuesta más del precio originario es una pregunta muy directa me gustaría que me contestase en este pleno y si no que lo hagáis por escrito en el próximo pleno gracias señor Parales alguna otra intervención sí señor Mendoza sí buenos días de nuevo decía como han hablado varios concejales sí quiero contestar en primer lugar a la señora Cruz le hablaba antes de de un mail he tomado otro que es de fecha 16 de mayo del año 2017 en el que se dice desde la concejalía de turismo digo en caso de que sea una actividad política perdón en caso de que sea una actividad política la que se quiera realizar solo se podría hacer en el auditorio de el pósito y previo pago de las tasas correspondientes del uso del mismo y otro más otro más que dice para terminar en caso de que sea una actividad política que se quiera realizar solo se podría hacer mediante solicitud con un mes de antelación del auditorio correspondiente 410 de tasa es decir que era lo que se ha hecho siempre siempre el caso de ustedes es absolutamente diferente y usted lo sabe sí usted lo sabe porque se lo dije yo le dije la sala las salas no se pueden utilizar porque nunca se han utilizado si queréis el pósito se paga la tasa si ustedes no quisieron pagar la tasa ya es cosa suya no es cosa mía y respecto a lo que usted me pregunta señor Perales este tipo de contratos son también son también heredados no vienen de mí y le diré algo estamos trabajando en eso y estamos trabajando en eso porque yo también pienso que bueno que puede tener una mejor solución y puede haber una mejor operatividad del área si si tocamos ese ese tema y lo y lo hacemos de una mejor manera como se lleva haciendo desde el año si no me equivoco 2011 gracias ah perdón 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 una cosita más ha dicho usted ha dicho usted señora Cruz que en el en ese acto más personas más de 100 personas bueno yo tengo aquí al secretario general detrás yo estaba seguro que no había más de 100 personas puede usted a lo mejor y usted estaba en la puerta y las contó pero yo le voy a decir le voy a decir lo que costa lo que costa y me dice el secretario general fueron en el acto y estuvieron pero que no me haga gesto pero si usted puede hablar no me haga gesto señora Cruz por favor es que es una falta de respeto las cosas a las personas se les escucha y luego se contesta yo no le hago que no haga usted gesto que esto es es que esto es un pleno que esto no es el paseo ahí en un banco vuelvo a decirle según me dice el secretario general son 80 personas de otra manera tampoco me está escuchando supongo que no le interesa no muchas gracias gracias señor Mendoza señor Perales sí muchas muchas gracias señor Caro y dale con la con la retail vamos a ver que ustedes vinieron aquí a cambiar las cosas que llevan tres años dos años y pico en la junta tres años y dicen que eso le he dado aquí dos años nos quedan otros dos años de escuchar que eso le he dado ¿sabe usted cuántas veces ¿sabe usted cuántas veces se ha prorrogado esta forma de operar en su junta de gobierno local donde no estamos nosotros? ¿sabe usted? dígalo no diga esto es heredado no, no si es que nosotros ya lo hemos prorrogado tres veces dígalo no deje la duda a la gente no, esto es heredado ustedes por junta de gobierno local donde no estamos todos los partidos que es muy diferente muy diferente ya lo han prorrogado con informes que les dicen que no lo pueden hacer yo no sé lo que hicieron los veantes incluso cuando estaba el PSOE gobernando que no sé lo que lo que hicieron los veantes no lo sé y por qué lo hicieron seguramente es por eso porque estaban todos los partidos en la junta de gobierno local a lo mejor está ahí el kit de la cuestión a lo mejor hay que repensar y yo ya lo he dicho varias veces qué atribuciones tiene la junta de gobierno local y por qué estamos permitiendo esto por cierto es que también se ha prorrogado el de la grúa municipal se ha prorrogado el de la grúa municipal también por junta de gobierno local con lo cual pues creo que en septiembre empezaremos a abrir otro debate muchas gracias gracias señor Perales señor Fernández si no pensaba yo tener que pero es que verán ustedes el tema importante era el anterior lo decía la señora Martínez un contrato de 6 millones de euros y opacidad absoluta opacidad en ese en ese trámite en el procedimiento sencillamente tantas cosas se desconocen que era el punto importante nunca sabe yo que este iba a tener más debate que el otro que además no ha tenido información previa y por lo tanto debate anterior tampoco pero era para mí el importante este no verá el impósito lo ha utilizado absolutamente todo el mundo todas las siglas políticas absolutamente todas y señor Mendoza le digo una cosa si usted ha venido tan preparado con los mail y todas esas cuestiones es porque sabía que le podían decir esto porque sabía que no estaba actuando en virtud del criterio que había expresado al inicio de este periodo corporativo que no legislatura aquí no legislamos como bien sabe usted por las leyes que conoce aquí no legislamos esto es un periodo corporativo y creo que no hay que discutir de esas tonterías y lo que hay es que entre otras cosas ese reglamento puede decir oye que quien necesite esto para cualquier porque son recursos que tiene la ciudad y dejarse de prejuicios y de cosas que no tienen trascendencia con las que tenemos encima los problemas de verdad que tiene esta ciudad que adunda hay que formar la polémica el debate la argumentación proactiva eso que decimos en las campañas electorales y de todo en cuanto a lo heredado ha llegado pero se nos va a pasar a los cuatro años diciendo que lo heredado pero solamente contemplan lo heredado que no les parece bien porque yo también podría decir lo heredado 20 años y no he dicho lo heredado porque cuando aquí se llega y sobre todo con promesas electorales y sobre todo con argumentos diciendo oye que nosotros vamos a cambiar esto que somos el gobierno del cambio o que esto se mueve pues muévanse de verdad porque si no va a ser siempre el mismo argumentario no es que esto pero para lo que interesa lo que no interesa si es que yo les propongo que para no tener debates estériles en cosas que no lo tengan en la próxima comisión de cultura o de turismo o de lo que sea o de patrimonio donde sea se diga vamos a ver que quien necesite esto lo solicite que quiere el salón grande que lo pague que quiere las salas pequeñas que lo se ceda a lo mejor con un menor costo pero para cualquier asociación sea cultural como si en la cultura no hubiera política o sea una asociación política que es lo mismo para asociaciones y colectivos así es que para una cosa a ver si vamos a estar muy orgullosos de ser lo que somos para un partido y ahora no somos una asociación para solicitar una sala una asociación política una sala ahí o en cualquier otro lugar el patrimonio sencillo son recursos de la ciudad que son para eso para rentabilizarlo y hacer un uso apropiado de eso sin prejuicios sin rasquemores sin esa malsana rechazo que genera claro cuando uno está en la oposición o cuando está gobernando eso es lo único que digo que si somos capaces de desprendernos de eso pues en cuanto lo he dado eso digo yo a ver si gestiona ustedes bien lo he dado y lo que no esté bien pues lo mejora es que para eso han venido pero no para argumentarlo así sino esto es demagogia pura y se lo vamos a recordar porque ya ha pasado un tiempo son ya dos años si en dos años no hemos hecho algo que no estamos preparando la salida para los dos años siguientes no no estamos en ello eso de la frase de estamos en ello ya la conocemos resultado es lo que vale y no van a explorar las labras que no las conducen a nada y menos debates estériles como estos donde además tocamos fibras sensibles de los anteriores que han hecho las cosas con todo a su buena voluntad incluidos aquellos de las siglas a las que usted pertenece que también han dejado una herencia como es natural más ni menos muchas gracias gracias señor Fernández señor Mendoza y vamos a terminar este debate por favor si voy a ser muy muy breve a ver ha dicho usted señor Fernández el posito lo ha utilizado todo el mundo estamos absolutamente de acuerdo la sala no tengo conocimiento porque a mí el personal de turismo me dice que no pero yo no estaba y no dirigía las salas que no lo sé que le digo y me dice usted que claro que yo sabía que esto iba a salir sí efectivamente me pasaron el otro día un corte de las ruedas de prensa en la que se hacía alusión a la señora Cruz a este tema y podía suponerlo porque bueno ya voy ya voy conociendo cómo actúa cada una son dos años dos años da tiempo a ver cómo actúa cada persona decirle también simplemente es que con usted de alcalde se hizo ese reglamento entonces sí que con usted de alcalde se hizo ese reglamento y es donde se decía o se ponían las limitaciones que existen ahora mismo en ese reglamento ¿verdad? entonces usted mismo nos está diciendo que como ha ido todo el mundo pues que con en la anterior legislatura o en los años que usted ha estado pues se ha venido incumpliendo normalmente porque el reglamento dice una cosa y usted dice que todo el mundo entraba y no hizo nunca su modificación simplemente permitía que lo hiciera todo el mundo a pesar de que el reglamento dijera que no es lo que usted está diciendo bien por eso me sorprende mucho que sea Linares primero quien venga a decir esto y ha dicho usted ha terminado diciendo que esto se trata de un de un debate usted siga con los gestos señora Cruz y a mí me parece perfecto que si quiere luego quedamos en un bar y hacemos todo lo que queramos porque esto es un pleno y decía usted terminado señor Fernández diciendo que esto es un debate estéril a mí también me lo parece pero precisamente por lo mismo que ha dicho usted o por lo que lo que he dicho yo siquiera que más o menos es lo mismo aún así bueno a mí no me parece mal que que debatamos sobre ese reglamento y si hay que modificarlo que podamos hacerlo se puede llevar a una comisión de turismo como usted ha dicho y tratar ese tema entre todos y verlo lo que opinamos todos muchas gracias alcaldía gracias alguna intervención más punto número 5 moción del grupo municipal PSOE para la apertura y convocatoria de una línea de ayuda a las hermandades y cofradías de Linares quien la defiende señor Palacio sí gracias señor alcalde bueno pues como dice su como dice su su título el partido socialista presenta una moción para la apertura y convocatoria de una línea de ayudas a la hermandad y cofradías de Linares es sabio por todos que Linares cuenta con con una belleza y una calidad en su semana santa gracias a su hermandad de cofradías sus bandas cabeceras sus agrupaciones musicales todo esto que nos ha llevado a que nuestra semana santa sea reconocida con interés turístico nacional de Andalucía en el año 1998 este esplendor que se consigue pues que año tras año vengan más visitantes a nuestra ciudad por año de la geografía nacional de fuera de de nuestro país y de tal forma que el motor económico de nuestra ciudad se ve incrementado considerablemente en esta fecha pero no solamente la semana santa lo que lo que nuestras hermandades ayudan a que hagan que nuestra economía mejore y tenga un impulso que incluso dure para todo el año sino también tenemos las cruces de mayo debemos de recordar que llevamos 23 años celebrando las cruces de mayo y se celebraron gracias a una iniciativa de la agrupación de hermandad de cofradías de nuestra ciudad y que gracias a esta iniciativa contamos con una fiesta de mayo una fiesta de primavera con un reconocimiento elevadísimo tanto a nivel estético como gastronómico que también supone un gran impulso para nuestra economía no solamente a nivel de hostelería que también sino pues floristas comercios de ropa etcétera no podemos olvidar otra de nuestras efectividades que es la feria de San Agustín si no fuera por hermandades prácticamente no existiría la feria son los los que montan las casetas de nuestra feria nuestra real feria la hermandad de cofradías son en gran parte las que ayudan a que la cabalgata salga adelante y por lo cual su participación en la feria es vital para que esta exista tal y como la conocemos hasta el día de hoy pero también las hermandades de nuestra ciudad han estado siempre a la altura de las circunstancias de las crisis económicas que ha sufrido la ciudad y de los momentos que ha pasado en nuestra ciudad debemos de recordar ya en el año 94 las hermandades fueron partícipes de la situación de crisis económica que estaba sufriendo en nuestra ciudad y ahora en esta pandemia en la situación COVID es cuando más encontramos este huelco de ayuda que ha dado nuestras hermandades no solamente en el reparto de alimentos en la realización de talleres para la concepción de EPIs cuando no teníamos otros medios en la ciudad y también para el reparto de estos EPIs todo esto creo que es necesario que se le dé un reconocimiento a nuestras hermandades no debemos olvidar tampoco que las las ferias de las fiestas de nuestros barrios también son las hermandades las que ayudan a que tengan dinamización y se muevan nuestra ciudad tiene que reconocer que la Semana Santa es un apoyo cultural un apoyo económico que ayuda no solamente a ese esplendor estético cultural social sino a todos nuestros comerciantes que están relacionados con el mundo de las flores los tejidos las mercerías las zapaterías la hostelería etcétera una moción de justicia y de urgencia porque nuestra ciudad necesita atender no solamente al sector que está sufriendo muchísimo las consecuencias de esta pandemia y de esta crisis como es la hostelería fundamentalmente sino quien también hace que nuestra hostelería funcione y tenga ese impulso tan grande por lo cual creemos que esta moción le pedimos que la apoyen ustedes por justicia de quien hace como colectivo mayoritario de nuestra ciudad hablamos de más de 11.000 linarenses los que pertenecen al colectivo de la hermandad de Cofradía pues creemos que de justicia que le ayudemos la falta de realización de todos esos eventos que hemos dicho de feria de cruce de mayo de fiestas populares de los barrios el no poder realizar los desfiles profesionales están haciendo que las hermandades económicamente desaparezcan prácticamente solamente algunas tienen algo de colchón para poder sobrevivir pero el afrontar los pagos los pagos de las casas de hermandad afrontar los gastos mantenimiento de enseres compromiso y contratos que estaban hechos de antes de la pandemia y que hay que seguir pagando está originando una situación bastante grave en nuestras hermandades por todo esto el partido socialista trae esta moción de la que tan solo voy a leer los acuerdos para su votación y pedimos aprobación pedimos la puesta en marcha las siguientes medidas y de forma urgente primero instar a que se proceda a la modificación presupuestaria de la partida arrendamiento carpa de feria ya que este año no va a sufrir cargo alguno segundo instar a la creación de una partida con el resultante de dicha modificación para las cofradías y hermandades de Linares y tercero instar a la creación de unas bases que den amparo legal para que las cofradías y hermandades de Linares puedan acceder a esta partida a través de una subvención en régimen de concurrencia no competitiva gracias gracias señor Palacios por Izquierda Unida señor Grajera si buenos días a todos y a todas nosotros estamos estamos de acuerdo en en el planteamiento que se da por parte del Partido Socialista en el sentido de que la hermandad que montan casetas en la feria están pasando por un mal momento dadas las restricciones que estamos teniendo por la crisis del COVID pero son también restricciones que ya venían de antes porque vemos como lleva muchos años que la feria se está profesionalizando al final a los que le repercute esto son a la hermandad y asociaciones y al final el fin por el que por el que se hace una feria que es un fin de una feria del pueblo y para el pueblo y no una feria profesional en la que en la que sea la que sea una más elitista vemos eso que no solo son las hermandades las que están teniendo problemas con con este con este con este punto del que habla al Partido Socialista y nosotros lo que sí plantearíamos es que también se tomara en cuenta a los colectivos que montan casetas dentro de de las ferias que no son empresas que que también pudieran acceder a estas a estas ayudas que plantea el Partido Socialista bueno porque eso nosotros estamos de acuerdo en que en que esto en que esto se lleve para adelante porque aunque nosotros quedamos en un estado laico y seamos confesional y vamos estamos en un estado confesional entendemos que hacen su labor cultural que se hacen su labor social y que como la hace cualquier otra otra asociación entonces entendemos que por eso vamos a votar la favor pero plantearíamos también que se que se estudiara el el extender esta ayuda al resto de asociaciones que 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 participan en la feria de Linares muchas gracias 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 señor Carmona por Linares primero señora Cruz gracias señor alcalde bueno nosotros estamos de acuerdo con que efectivamente las cofradías de Linares son las que están manteniendo nuestra semana santa que por otra parte no fiesta de interés turístico nacional de Andalucía desde el año 98 no solamente la semana santa que que ya saben ustedes genera una cantidad de recursos económicos importantes para nuestros hosteleros para nuestros comercios viene turismo mucho turismo a nuestra ciudad y están pasando por una época pues como prácticamente todos los colectivos una época bastante mala luego con respecto a nuestra feria nuestras cruces de mayo también es verdad que son parte de los colectivos que las sostienen pero nosotros también pediríamos que se amplíen un poco más estas ayudas para esos colectivos de autoayuda o para los colectivos que sin ánimo de lucro también abren casetas y que también lo están pasando muy mal con con este con esta pandemia así que nosotros por nuestra parte no tendríamos ningún inconveniente en aprobarla si se amplía a otros colectivos que también presentan sus casetas allí en en nuestro ferio muchas gracias gracias señora Cruz por el grupo CILU señor Hernández muchas gracias señor alcalde hola buenos días a todos los presentes ya que nos ven a través de las redes de decirlo la verdad que damos como un buen ojo esta moción porque es cierto que en la época en que vivimos la hermandad obviamente al no tener asiles profesionales no tienen nunca ese plus de ganancia en su economía que pueden tener en una situación normal simplemente los pobres van viviendo de la cuota de hermano porque al fin y al cabo el único ingreso fijo que tienen al año lo vemos con buenos ojos porque como yo creo que es redundante no se repito pero hombre poner la puesta en valor de la economía que mueve la semana santa Linares no solo en semana santa sino a lo largo del año como ya han dicho pero incluso en los eventos relacionados con la semana santa porque solo hay que recordar cuando alguna hermandad o han organizado algún pregón o algún certamen de bandas que invitan a bandas de otros municipios son importantes toda esa gente de la provincia que sigue ese mundillo viene aquí a Linares y viene a consumir viene a estar con nosotros y viene a disfrutar de la ciudad al fin y al cabo que es lo que yo creo que nos gusta y nos interesa a todos entonces también darle las gracias a las hermandades porque siempre están al pie del cañón siempre están ahí sobre todo en el COVID lo han demostrado lo han demostrado siempre a lo largo del año en campaña de navidad la vocalía de caridad siempre están con campaña de donación de alimentos siempre están ahí la verdad y en el COVID lo han demostrado con creación entonces yo creo que es un gesto de devolverse que aquí está la corporación aquí está el ayuntamiento para también echar una mano que para eso está el ayuntamiento para echarle la mano a todo el mundo a todos los Linares porque es el ayuntamiento de todos sin embargo metiéndonos en la moción sobre todo el de acuerdo yo estoy de acuerdo con Izquierda Unida y con Linares primero la vemos que todos los puntos muy enconsertados porque se centran en una partida específica no dice si a lo mejor sería interesante estudiar una partida en el próximo presupuesto de ayuda directa a las hermandades entonces vemos que se podría ampliar y no solo ampliarlo sino que creo que pueden salir muy buenas ideas de lo que podemos aportar los grupos entonces de decirlo Linares proponemos que se deje esta moción sobre la mesa para que se vea más despacio que se pueda ver incluso en comisión porque personalmente estoy seguro que la señora Isaac trataría este tema con mucho mimo y creo que incluso podemos invitar a los hermanos mayores a la comisión y que todos los grupos podamos aportar nuestro granito de arena en esta oportunidad que abre el Partido Socialista y que se lleve a comisión y que con ellos mismos ya afinemos el disparo como aquel que dice que podamos afinarlo mejor incluso metrase las relaciones o todo lo que se está diciendo aquí en el pleno entonces Silvio Linares lo que propone es que si se puede dejar sobre la mesa muchas gracias gracias señor Hernández señora Isaac gracias señor alcalde buenos días a todos los concejales presentes y a las personas que nos están viendo a través de redes sociales bueno efectivamente nada más comenzar este pleno me he dirigido al Partido Socialista para hacerle la petición expresa que esta moción se quedara sobre la mesa con la única idea de propiciar el consenso el diálogo y las bendiciones si se me permite la expresión ya que estamos hablando de temas religiosos que afectan en cierta medida a la religiosidad de todos los agentes que participan en esta moción en primer lugar toda y cada una de las cofradías que nos han pedido que algunas de ellas desconocían esta iniciativa se hiciera con la participación de todos los grupos políticos con consenso que no querían controversias ni divergencias políticas en torno a su participación que ellos son agentes al servicio de la ciudad y que efectivamente componen una de las explosiones culturales turísticas sociales más importantes de esta ciudad y nos han pedido expresamente que esta moción quedara sobre la mesa con la única pretensión de que entre otras cosas se viera de qué partida se va a sacar cómo lo vamos a hacer cómo podemos hacerlo mejor a quién puede englobar sí y a quién no como nos decían los participantes de Izquierda Unida y de Linares primero en definitiva creemos pensamos que desde el diálogo alejándonos de los intereses partidistas alejándonos también del posible fariseísmo que ya definió el más grande hace dos mil años político que pudiera que pudiera tener aparejado mociones de este tipo no sabemos si sería cultural turístico social porque también se ha dicho aquí otros colectivos otras asociaciones culturales sociales tienen las mismas las mismas dificultades y los mismos problemas por eso les ruego les ruego que como lo hice al principio del pleno dejen esta moción sobre la mesa para hacerla con la mejor de las intenciones por consenso que salga con todas las bendiciones de todos los colectivos implicados y todos los grupos políticos y por el bien general de todos alejándonos como les decía al principio del lucimiento personal y el oportunismo político gracias señora alcalde gracias señora isaac hay un segundo turno de intervenciones o señor palacio gracias señor alcalde estoy oyendo que otros colectivos necesitan ayuda y estamos totalmente de acuerdo con ustedes lo que pasa que esta moción habla del colectivo más grande de nuestra ciudad que son el colectivo cofrade por lo cual esta moción está centrada ahí o sea cuando ustedes traen a este segundo turno una ayuda para autónomos no estamos hablando de otros colectivos que lo necesitan estamos hablando del colectivo de autónomos y se le concede una ayuda al colectivo de autónomos si estuviéramos hablando de otros hay otros colectivos que necesitan esa ayuda claro hay ciertas empresas cooperativas sociedades que necesitarían también esa ayuda y no la traemos al pleno evidentemente esto es una ayuda para el mayor colectivo social que existe en nuestra ciudad que se llama hermandades y cofradías por ese motivo porque creemos que es necesario buscar ayuda a otra serie de colectivos culturales por supuesto que sí por supuesto que sí pero en esta moción es para la hermandad y cofradías de Linares decía el concejal el señor Hernández de CILU proponerla dejarlo sobre la mesa nosotros no vamos a aceptar dejarlo sobre la mesa señor Hernández porque dejarlo sobre la mesa es olvidar a este colectivo que necesita con urgencia la ayuda créanme que conozco bien el colectivo cofrade no es algo oportunista que ahora quieran decirse y les digo que nuestras hermandades hay algunas que están en situación de cierre de casa hermandad por ejemplo con lo que supondría en no tener un sitio en donde meter sus enseres donde meter patrimonio que tiene nuestra ciudad el motivo de traerla con carácter vamos que exigir urgencia a la hora de ejecutar esta moción no es otro más que no pueden esperar algunas hermandades y así nos lo han transmitido pues los hermanos mayores de muchas cofradías y ese ha sido el interés de sacar esta moción adelante señor Isaac esto además no es una moción con tinte religioso ni muchísimo menos la semana Santa Linares fue de un declarado de interés turístico nacional de Andalucía y eso no es una titulación religiosa porque además lo concedió una institución que no puede valorar la parte religiosa es simplemente un reconocimiento a un colectivo social de nuestra ciudad y cultural por supuesto que se lo merece por todo lo que hemos explicado antes y que creo que todos estamos de acuerdo en que es así yo desconozco que las hermandades le hayan pedido a usted que se deje esta moción encima de la mesa sí que sé que usted los convocó ayer de urgencia en el ayuntamiento no ha tenido tiempo en estos dos años de legislatura hacerlo lo ha tenido que hacer ahora y me parece bien que lo convoque para explicarle la moción del Partido Socialista ellos tienen conocimiento ya de la moción porque se les pasó a todos los hermanos mayores absolutamente a toda la hermandad y hermanos mayores se les han enviado ante la moción por si querían hacer alguna aportación o querían simplemente decirnos algo sobre la moción por lo cual tengan conocimiento de su obra de la moción y lo que sí que hemos recibido ha sido muchas llamadas de agradecimiento por acordarnos por el colectivo créanme que no ha habido interés político en la llamada de sus hermanos mayores agradeciendo la moción ni tampoco en la de este consejero al que le habla de querer traer esta moción al pleno por tintes políticos entendemos que cuando se traen ayudas al pleno son para mejorar la vida de nuestros ciudadanos y estos son ciudadanos nuestros estamos hablando de más de 11.000 linarenses entonces por eso es el motivo por el que se trae a este pleno interés partidista desde luego ya le digo que el suyo sí que puede ser esa reunión de ayer tan de urgencia en el ayuntamiento eso sí que tiene tinte partidista porque es una manera de justificar la decisión que tengan ustedes de dejar esto sobre la mesa o de votar en contra o la decisión política que quieran ustedes adoptar el traer ayudas a quien lo necesita nunca es por interés partidista y si fuera así lo importante es conseguir la solución a nuestros ciudadanos Muchas gracias señor Palacios ante la solicitud de dos grupos de dejarlo encima de la mesa es usted quien lo decide No, ya lo he hecho en mi intervención señor Caro no aceptamos el dejarlo sobre la mesa creemos que es un motivo de urgencia dejarlo sobre la mesa permitiría que además de una hermandad tuviera que cerrar las puertas de su casa Gracias señor Palacios ante la solicitud de Izquierda Unida de incluir más colectivos y que modifiquen su moción No, ya también lo he dicho en mi intervención muchos colectivos de nuestra ciudad necesitan ayuda muchos pero esta moción es concretamente para hermandades de Linares los demás colectivos se merecen también esa ayuda y seguro que trabajaremos todos los partidos para traer esa ayuda a este pleno y el Partido Socialista se encontrará en ese camino Señora Cruz no ha habido alusiones a su grupo y ha terminado su moción el señor Palacio pero una pregunta ¿a quién? Disculpe es solamente una pregunta que aclara un punto de los que trae esta ¿hay partida presupuestaria de las cartas? ¿o se ha gastado? ¿no se ha gastado? es que no sabemos nada Pues le hará después en robo y preguntas hace usted esa pregunta si te parece bien Entonces procedemos a votar señor Hernández le vuelvo a decir lo mismo quien termina la moción es el señor Palacio Sí, pero era simplemente para decir que hombre que lamentamos que no le acepte no contestó un poquito ese tema porque creo que esto es muy buena idea si lo he dicho crecía una buena moción pero claro lamentablemente con hecho la señora Cruz es que instar a que se proceda un presupuestario de la partida de arrendamiento de cartas y que si no se puede quiero decir habrá que buscarse otro medio entonces yo creo que está a ver señor Hernández por favor seguir con este debate no tiene sentido está clarísima lo que vamos a votar que son los tres puntos que vienen esa moción no creo que haya que explicar más ahora si quieren preguntar en robo y pregunta pregunten lo que ustedes quieran como es lógico y natural pero está clarísimo que es lo que estamos votando que es instar instar e instar que son los tres puntos que recogen esa moción y que es lo que tiene que quedar claro a la hora de expresar el voto de cada uno de los concejales de esta corporación no creo que tengamos que darle más vuelta porque el proponente ha dicho que no acepta ni la modificación que ha pedido el portavoz de Izquierda Unida ni el dejarlo en la mesa que han pedido el equipo de gobierno y el grupo Cirrus por tanto lo único que tenemos que hacer es proceder a votar así es que si les parece señor Isaac señor Isaac por favor vamos a proceder a votar que es lo que hemos dicho no tiene mucho sentido continuar con este debate porque han quedado claras las posturas de todo el mundo señor Isaac se habla por alusiones venga vamos gracias señor alcalde no pues como el partido socialista no acepta tal y como en inmensa mayoría de este pleno le recomienda y las cofradías así no lo han dicho nosotros decimos que aún estando de acuerdo en lo que solicita la moción porque así se lo hicimos partícipe a la agrupación de cofradía a últimos del mes de marzo y hemos estado desde entonces trabajando con ella codo con codo en todo lo que nos han pedido en la semana de la santa del 2020 y sobre todo en la del 2021 porque la del 2020 no sabíamos que se iba a suspender aún estando a favor de lo que solicita porque también somos sensibles siempre y desde siempre con nuestra hermandad de cofradía decimos que no estamos de acuerdo en las formas como no estamos de acuerdo en las formas y entiendo que como potestad del gobierno podemos tirimir cómo se hacen estas cosas las partidas disponibles y todo pues entonces sí vamos a apoyar la moción porque era nuestra pretensión ya allá por marzo del 2021 cuando nos reunimos con ella y que a ustedes gentilmente le han trasladado muchas gracias señor alcalde gracias señora Isaac podemos proceder a votar señor Palacio disculpe señor alcalde pero hay alusiones a la intervención y a la moción y tenemos que contestar vamos a ver la partida presupuestaria al pleno se debe venir con las mociones trabajadas está claro en la moción se especifica de dónde queremos cogerlo ustedes son concejales igual que no somos nosotros y saben perfectamente que no que no se ha hecho modificación presupuestaria ni contrato de esa de esa de esa alquiler de cartas por lo cual entendemos que está disponible si no fuera así también entendemos que el secretario hubiera hecho hecho un informe cuando la moción le llegó el miércoles de la semana pasada tal y como el cumplimiento del ron dice no entiendo la pregunta que de que Silu de luego hace o la duda que tiene Silu es una moción que está informada por secretaría correctamente o no hay informe negativo contrario y no tenemos conocimiento de que esta partida haya sido utilizada para absolutamente nada ni para el contrato de cartas ni para hacer una modificación presupuestaria lo que sí que tememos es que se vaya para otro sitio entonces creemos que ahí hay un dinero que puede ser muy válido para esto y es que no tiene más debate es que ¿por qué queremos dejar encima de la mesa algo que se puede realizar? porque no hay realmente esa intención de hacerlo simplemente si lo dejamos encima de la mesa jugando va a ser encima de la mesa por favor usted lleva desde marzo intentando sacar una ayuda a la agrupación a la hermana de costaría de Linares desde marzo desde marzo y ya no la semana que viene por favor yo creo que han quedado claras las posturas de todo el mundo una comisión extraordinaria la semana que viene por favor que procedamos a votar que han quedado claras todas las posturas y todo el mundo sabe cuáles son las posturas y una aclaración señor Palacio si ustedes hubieran pedido una modificación presupuestaria hubieran tenido un informe diciendo que no se podía traer como usted bien sabe y como ha ocurrido lo que ha venido es instar instar e instar no habla para nada ni modificar partidas ni poner dinero ni no poner por tanto lo que estamos votando que le quede claro a todo el mundo que yo creo que le queda porque todos tienen la moción y la han leído es instar instar e instar tres veces no creo que haya que darle más vuelta a sobre si hay partida o no hay partida eso será otro debate y vuelvo a insistir ahora en realidad pregunten pues pregunten si hay partida o no hay partida pero no es el objeto de esta moción por tanto si les parece vamos a votar la moción con los tres puntos que ha dicho el señor Palacio como proponente perdón señor Alcalo pero me está contestando y tengo que contestarle claro si a usted que está yo estoy planteando lo que vamos a votar señor Palacio es que es mi obligación plantear lo que vamos a votar es que es mi obligación y yo no he hecho ninguna interpretación hay tres puntos y por tanto con su permiso vamos a proceder a votar a los tres puntos que hay donde todo el mundo ha dicho cuál va a ser el sentido de su voto pero señor Alcalo que ya no tiene mucho más sentido y sabe perfectamente que lo que le he dicho es cierto que hubo una modificación sobre esa moción porque hablaba de hacer una modificación presupuestaria y como bien sabe no podía ser tuvo un informe del secretario y se cambió no creo que eso haya sido interpretar absolutamente nada creo que es la obligación y por eso se puso que se presentaran en el miércoles para que hubiera tiempo a modificar las mociones cuando se hablara de temas económicos que saben que no se puede hacer o de modificaciones presupuestarias que saben que no se puede hacer no tiene ninguna otra historia el tema de lo que estamos votando vuelvo a insistir es que ustedes han dejado clarísimo qué es lo que quieren que se vote que son los tres puntos que vienen en su moción que usted ha dicho cuáles son esos tres puntos los ha leído textualmente y ha quedado claro para absolutamente toda la corporación que es lo que estamos votando cuando encima hemos dicho que vamos a votar que sí es que de verdad cuando toda la corporación por lo menos el equipo de gobierno y el partido socialista han dicho que votan que sí y tiene mayoría no sé qué es lo que tenemos que seguir debatiendo si tienen el voto positivo señor Palacio es que no tiene ningún sentido que sigamos debatiendo cuando hemos dicho que vamos a votar que sí ¿en dónde está el debate? hemos dicho que no hemos dicho no oiga usted que vamos a decir que sí y que vamos a convocar una comisión extraordinaria para ver esto yo creo que más buena voluntad de trabajar en esto no creo que haya señor Palacio entonces creo que lo que debemos proceder es a votar su moción que va a salir aprobada y que creo que es lo que ha dicho usted que buscaba al empezar su intervención me gustaría que esta moción fuera aprobada pues es que va a ser aprobada pero si me permite quiero aclarar un poco sus palabras si puedo usted dice que aquí no se está planteando hacer una modificación presupuestaria claro que no ya lo sabe usted perfectamente no me haga la trampa si sabe usted perfectamente que yo no puedo mi partido ningún grupo político puede presentar una moción donde ponga realizar la modificación presupuestaria cómo vamos a poner nosotros realizar una modificación presupuestaria de hecho nosotros primeramente lo pusimos así y el secretario nos tuvo que informar de que no era correcto tuvimos que corregirlo y poner instar evidentemente ponemos instar porque lo que reglamentariamente tenemos que hacer y tenemos que poner ahora lo que no queremos es un voto trampa lo que no queremos que voten ustedes que sí a algo porque utilizando las palabras de instar no se realice y sabe perfectamente por donde voy la sonrisa de la señora justicia lo dice muy bien vamos a votar lo que sí vamos a realizarlo vamos a ejecutarlo seamos valientes y ejecutemos esto y a lo mejor hasta le permitimos a la señora Isaac que haga otro vídeo como el de la señora justicia explicando que estamos dando mucho dinero a nuestras hermandades y se lo vamos a aplaudir se lo vamos a aplaudir porque es lo que queremos gracias señor Palacio a mí me encantaría saber cómo ha visto la sonrisa de la señora justicia con la mascarilla ah que se oye ya ya es decir ha quedado clarísimo que ha dicho usted exactamente lo mismo que he dicho yo que es que la moción insta y que hemos dicho que vamos a aprobarla pues si quiere seguimos batiendo sobre lo que significa instar y lo que no significa instar a ver votos a favor sobre la moción presentada por el grupo socialista votos en contra abstenciones queda aprobada la moción parte c de la convocatoria de los asuntos de la convocatoria ruegos y preguntas empezamos por el grupo izquierda unida izquierda unida señor grajera si gracias señor alcalde yo tenía una vamos quería continuar la pregunta que hice la semana pasada que no se me dio respuesta que era que la de que cuánto había costado poner las banderas en el ayuntamiento pero ahora le añado también el que por qué se han cortado se han talado los árboles que había allí y y bueno y aparte quería hacer otra pregunta que era al señor Moreno que se va que que bueno que salió el otro día en una rueda de prensa diciendo que le había desbloqueado el tema del Mercadona y demás yo yo estuve en una comisión en la que la que él presidía que en la que se nos explicaba que que no que no se había podido hacer antes por tema de de sobrecarga de trabajo y poco personal y me gustaría saber que que es la que es la cuáles son las gestiones que él ha hecho para para desbloquear esto porque según los funcionarios no era era otra cosa no sé si es que o ha mentido o o algo no nos han contado en esa comisión que parece que ha sido el señor Moreno el que ha el que ha desbloqueado esto con el tema de de arreglar los papeles o algo yo no sé si es que ahora en vez de concejales tenemos funcionarios o que pasa aquí muchas gracias gracias señor Grajera no hay más preguntas señor Grajera señor por linares primero señora Cruz gracias señor alcalde yo voy a hacerle un ruego al señor Enrique Mendoza y va también para toda la oposición ya que estamos mire yo en la vida me he metido desde que estoy aquí con la manera que ustedes tienen de hacer sus intervenciones si gesticulan si no gesticulan si hablan en voz baja si hablan en voz alta si miran a la cámara si no miran la cámara desde que soy pequeñita cuando hablo gesticulo y ya a mi edad como usted comprenderá va a ser muy difícil quitar esa manía pero lo que no le voy a consentir y le exijo ¿me entiende usted bien? le exijo que me pida disculpas ahora mismo porque me ha ofendido es que usted diga que a gesticular nos vamos a un par usted y yo eso sí que no se lo voy a consentir porque eso sí que no procede en un pleno y antes no se lo he dicho porque no procedía pero ahora en ruegos y preguntas sí que se lo hago que sea la primera y la última vez que usted se dirige a mí en ese tono y ahora voy a seguir haciendo mi trabajo miren ustedes no sé si lo va a recoger bien la cámara pero esto que traigo aquí es el estado lamentable en el que se encuentra el camino que lleva a uno de nuestros edificios más emblemáticos el geriátrico de Linares un edificio por el que pasan a diario cientos de personas a pie y en vehículo ya no es solamente que pasen cientos de personas a trabajar o a visitar a los residentes que allí hay es que allí hay residentes que salen a este espacio en silla de ruedas con muletas con andadores con bastones y es completamente intransitable para ellos de hecho ya se nos ha caído más de un residente en estos baches parte de este espacio es del ayuntamiento creo que tenemos la obligación de velar porque todos el asfalto de la ciudad esté bien más cuando tenemos una partida bastante importante que se está utilizando solamente para aquello que se ve pero esto aunque no se vea también es muy importante y si hay alguna parte de este geriátrico que no es nuestra para eso están ustedes para exigir a la institución competente a que arregle ese espacio porque es totalmente intolerable que se encuentre en estas condiciones lleva ya dos años así muchas gracias gracias señora Cruz por el grupo CILU señor Hernández muchas gracias señor alcalde yo voy a ir en la misma línea que el señor Grajera yo quería contestarle al señor Moreno pero no tengo los suficientes criterios para contestarle nada porque ahí tengo bastantes dudas con referencia a la intervención que hizo allí en el cinturón azul donde se está construyendo el nuevo Mercadona voy a leer frases literales de esa entrevista y a continuación voy a hacer las preguntas este es un claro ejemplo de que el ayuntamiento es capaz de sacar proyectos adelante y esto es un claro ejemplo de esto que lleva paralizado tiempo por inmovilismo político el Mercadona no llegaba porque había una paralización dentro de la organización había que recepcionarla por parte del ayuntamiento documentarla y eso es justo lo que no se hacía miren yo no sé por qué tengo idea de lo que podría ocurrir años anteriores lo que sí sé es que con voluntad política la casa el ayuntamiento de Linares ha respondido yo me presento en urbanismo y digo oye ¿qué pasa con esto? esto se puede sacar adelante y me dicen que sí bueno quiero decir no sé si se refiere a funcionarios no sé si se refiere a políticos no sé yo por lo menos por la parte que me toca obviamente hago estas siguientes preguntas ¿puede definir o describir a qué se refiere exactamente con inmovilismo político y voluntad política? ¿sabe o no sabe el estado exacto del expediente cuando usted entró a ser concejal delegado y la temporalidad del mismo? ¿da entendés que ha habido políticos grupos municipales o partidos que no querían sacar adelante dicho expediente? muchas gracias gracias señor Hernández señor Brice muchas gracias señor alcalde yo no tenía pensado hacer ningún ruego pero vengo observando en reiterados plenos no es que me inquieten demasiado pero sí que creo que conviene hacer la advertencia en este foro que creo que es como digo creo que es lo que va procediendo y mire escucho hablar de lo que se puede traer o lo que no el ámbito de una moción si se puede hablar de una cosa si no se puede hablar de otra oigo un murmullo no me entero bien para decir verdad porque hablan con mucha indefinición en los términos entonces me es difícil extraer el conocimiento de cosas tan no tan espurias pero bueno en todo caso como tengo cierta cierto miedo ¿no? miedo no por mí por los demás de que alguien pudiera alguna vez decirnos a algunos a mí mismo o a algunos de mis concejales lo que se puede traer o no a un pleno a una moción dentro del marco de la legalidad de la constitución esta que tenemos y que nos quedemos como estamos viendo como están las cosas yo quiero dejar la advertencia y que conste literalmente en el acta cualquier político o funcionario que en algún momento obstruyera la libertad de expresión de este grupo municipal se va a ver ante un juez de lo penal quiero que quede muy claro los 25 concejales que lo que lo escuchen que quede grabado que quede constancia en acta no vaya a ser que alguna vez nos encontremos que nosotros no somos la oposición amasable de que ahora la mocióncilla no me la lleve le llévemela luego quítale esto no sé qué cámbiame no 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 eso ustedes amasan lo que tengan que amasar con quien se deje con nosotros no entonces como vengo yendo se puede hablar de presupuesto no se puede hablar de una modificación hablaremos de lo que haya que hablar dentro del marco de la legalidad evidentemente muchas gracias gracias señor Brice por el partido socialista ¿quién? ah señor Hernández sí buenos días a todos y a todas yo tenía unas preguntas para el señor concejal de educación y un ruego para el señor Roldán ah bueno en el pasado pleno hice una pregunta bueno y me contestó voy a contestarle yo a la pregunta exactamente los consejos escolares municipales que se han celebrado en dos años tres cursos han sido cuatro que era lo que yo esperaba escuchar me voy a centrar en el último consejo escolar porque los dos últimos únicamente se han celebrado para poner los días de libre disposición del del profesorado habiendo muchos temas más importantes dentro del mundo de la educación y no se celebran esos no se ven esos puntos me voy a centrar en el último le voy a hacer una serie de preguntas sobre el último consejo escolar municipal porque en base a la ley 40 barra 2015 de 1 de octubre de régimen jurídico de los actos públicos ya que estamos hablando de un órgano colegiado me gustaría preguntarle si en esa reunión hubo quórum para aprobar lo que se aprobó me gustaría saber también si en base a esta a esta ley se convocó de forma debida ese consejo escolar municipal puesto que el señor concejal únicamente usa de instrumento para poner esos días de libre asignación al consejo escolar municipal qué importancia tiene qué importancia porque es donde democráticamente está toda la comunidad educativa en un en un foro me trasladan una serie una serie de preguntas para que a ver si las puede también contestar usted y es que a día de hoy día 8 de julio cuántas unidades se han suprimido en los centros educativos de Linares para el próximo curso 21-22 espero que la contestación sea concisa porque son preguntas concisas esos centros a qué titularidad tienen tiene usted alguna propuesta o acciones previstas para evitar si las hubiere tales supresiones tiene algún estudio en la ciudad y alguna estrategia para paliar el cierre si lo hubiere de centros educativos en la ciudad y ya por último por recomendarles pues una la legislación de los consejos escolares municipales la tenemos en la orden de 14 de febrero de 2011 para que se apruebe el reglamento de funcionamiento de los consejos escolares de Andalucía Boja 4 marzo 2011 decreto 332 barra 1988 de 5 de diciembre por el que se regula la composición y funcionamiento de los consejos escolares de ámbito territorial en la comunidad autónoma de Andalucía decreto 286 barra 2010 de 11 de mayo de modificación del decreto 332 barra 1988 de 5 de diciembre orden SD 3.669 barra 2008 de 9 de diciembre por la que se aprueba el reglamento de funcionamiento de los consejos escolares del Estado decreto 332 barra 1988 de 5 de diciembre que regula la composición y funcionamiento de los consejos escolares de ámbito territorial de las comunidades autónomas de la comunidad autónoma de Andalucía Boja 2001 en 1989 y por último el consejo escolar de las comunidades autónomas andaluzas Boja 101 1984 y por otro lado tenía un ruego que me ha llegado ahora mismo que al señor señor Roldán me permiten que lo busquen se ve que la directora del del colegio de Tuao no sé si también el señor Roldán o el señor concejal de educación lleva tiempo por ventanilla electrónica haciendo una serie de escritos porque necesitan tirar un tabique pero no reciben ninguna ninguna contestación entonces me pregunta que cuando saben si le van a contestar si no le van a contestar vale simplemente muchas gracias señor alcalde gracias señor hernández señor sáenz gracias señor alcalde buenos días a todos y a todas y a la gente que no nos sigue a través de las redes bueno pues hoy vuelvo a denunciar en un pleno el mal estado de nuestra ciudad la suciedad y la dejadez de la misma por parte de nuestro tipo de gobierno hoy denunciamos el estado en el que se encuentran algunas de las entradas y zonas más periféricas de nuestra ciudad y por poner algunos ejemplos pues la zona del camino de úbeda en la que la suciedad se está acumulando o la zona del polígono industrial de las arzuelas donde no solamente tenemos suciedad sino también contenedores quemados y ya que no le dan solución y esto no es una foto de un día sino que es algo que está sucediendo de forma reiterada pues le queríamos proponer diferentes posibilidades para solucionar este problema quizá la más radical sería eliminar los contenedores de la zona en la que se encuentran otra posibilidad sería introducir los contenedores dentro del casco urbano donde tienen la competencia la empresa de limpieza y la más sencilla de todas proceder a la limpieza de esa zona si no se soluciona desde el PSOE empezaremos a actuar y traeremos una moción o haremos la denuncia pertinente para que esto se solucione en la mayor brevedad posible gracias 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 señora Sáez señor Parale bueno pues buenos días otra vez a todos y a todas entiendo yo que parecía un pleno con tres puntos y que va a ser tranquilo pero bueno me uno aunque parezca aunque parezca mentira a las palabras del señor Brilla hay que ponerse un poquillo serio yo voy a hacer un ruego que no iba a hacer y es que se lleva el pleno dentro de lo que de lo que de lo que marca la norma la moción que hemos que hemos traído única moción única moción que había entiendo que bueno que se le ha dado la palabra a todo el mundo después de que el proponente cerrase parece que puede ser un una forma de de dar palabra al pleno pero no así porque al final no se le ha dado a ni al proponente con lo cual hago el ruego de que llevamos el pleno como se debe de llevar y no se lo tome como una crítica el presidente de este pleno pero si como una advertencia porque aquí hemos vivido como nos han dejado por alusiones directas directas perdón la palabra y hemos abierto aquí dos o tres rondas de de palabra y porque no la han pedido más de de aquel lado de esta bancada seguramente no se hubiese vuelto a dar pero de aquel lado todas las que se han pedido se se la ha dado hago otro ruego y es y ya lo he hecho de palabra muchas veces y como dice el señor Brin vamos a tener que empezar a actuar hay una sede electrónica que solo en mantenimiento de software de la administración electrónica del ayuntamiento nos cuesta 52.000 euros en la que solo se cuelgan órganos colegiados el pleno y para hacer honor a la verdad la comisión de hacienda los documentos de hacienda ninguna otra comisión ninguna otra comisión lleva en sede electrónica los documentos que se van a dar en comisión metidos en sus órganos colegiados ruego por favor se metan si no pues empezaremos a tener dudas de la puesta a disposición de la puesta a disposición de la información a los concejales como no no garantiza el rol y le digo que tampoco es una crítica también es una advertencia y tengo dos preguntas a colación de la moción que ha presentado el PSOE que ha salido aquí que no hemos echado unas risas todos porque parece ser que no hay intención de cumplirla pero bueno eso se verá en unos días como son tan trabajadores hay una moción de autoconsumo que se aprobó que también propuso aquí el PSOE en marzo que casualidad justo cuando usted le prometió a las cofradías que le iba a ayudar en marzo que todavía no se ha iniciado todavía no se ha puesto en comisión como la vamos a llevar a cabo no se ha una cosa tan simple como una bonificación en las tasas como llevaba esa moción pregunto dónde está esa moción y cuál va a ser la forma de actuar de este equipo de gobierno si es no cumplir una moción aprobada también pregunto por la moción de ayuda al tercer mundo y del asociacionismo fue en julio 2020 hoy hace un año en la que se le exigía y creo que en esa moción llevamos hasta fecha que se sacasen los convenios para que pudiesen disponer las asociaciones que se nutren de esta partida pudiesen disponer de un convenio donde concurrí a día de hoy tampoco se han sacado dos mociones que han incumplido directamente es difícil recordar una que ustedes hayan cumplido y luego tengo otra pregunta el otro día hice una pregunta muy directa que quién era el técnico del área de educación y no sé si fue el señor Funa o incluso el señor alcalde que me remitió a la RPT me he ido a la plantilla y no no hay técnico cuál es la solución que se le va a dar al área porque he visto por ahí un par de decretos que creo que no es la solución acertada el decreto 2021 2730 parece ser que quiere hacer algo ahí y por cierto hay otro decreto en el que también se le da otra responsabilidad a otras funciones de ámbito superior o de responsabilidad superior a otra persona estaba en el área de servicios vamos a estar un poquillo vigilantes es más ruego que hagan una comisión de función pública donde proceda para ver estos casos por cierto donde se apoyan en informes del 2010 yo tengo mi duda con lo cual vuelvo a preguntar cuál es el técnico de educación y cómo se va a solucionar el problema que yo detecto a lo mejor yo estoy equivocado de que no haya técnico en educación gracias gracias señor Perales alguna otra intervención señor Palacios sí gracias señor alcalde un ruego y es que el estado en el que se encuentran los aleraños del centro de salud marquese y de la crista de los marqueses linares vergonzoso ya es de solubilidad está abandonado por completo no sé si es solamente competencia del ayuntamiento o no pero sí deberíamos de exigir si no es competencia nuestra el que se esa instalación se mantenga correctamente porque hay basura incluso en en la en los accesos al centro de salud de marqueses y la verdad pues que nos lo trasladan algunos vecinos que eso pues no puede ser más que cuando tenemos un edificio emblemático y turístico de nuestra ciudad allí tengo otra pregunta y es que vamos a inaugurar todos los departamentos de nuestro ayuntamiento es que hemos visto como se inauguró la OAS que hace unos días y por qué no hemos inaugurado intervención no sé cualquier otro de las áreas donde también se ha comprado mobiliario y se está quedando muy bonito el ayuntamiento linares pues vamos a inaugurarlo y que lo vean todos los ciudadanos de nuestra de nuestro municipio vean lo bonita que están quedando todas las instalaciones y por último te ruego y es que la página web del ayuntamiento intentemos que sea una página web institucional no para hacer uso partidista eso sí que es uso partidista señor Isaac la página web del ayuntamiento hoy por ejemplo se anuncia el pleno que estamos realizando tan solo con los dos puntos se dice que se va a llevar a cabo el tema de Macrosat y de la guardería bueno pues ya que informan de que se va a hablar en el pleno pues informen de que hay una moción también del partido socialista y si lo hubiera de otro partido pues lo podrían decir perfectamente también pero ya que informan de que se va a hablar en el pleno informen de todo porque eso sí que es un uso partidista eso sí igualmente que se está informando de esa reunión que usted convocó ayer de urgencia a todos los hermanos mayores pues no se diga usted si tuvo algún orden del día la convocatoria estaba prevista o solamente fue para hablar de la moción que acaba de traer el partido socialista a este pleno porque también está la página web del ayuntamiento anunciándolo como una jornada de trabajo de los hermanos mayores de las cofradías de Linares con usted por convocatoria de usted vamos es que creo que un poquito permíteme que no haga calificativos pero se podrían hacer se podrían hacer gracias gracias señor Palacios por favor ¿quién toma la palabra? sí señor Mendoza gracias señor alcalde a ver señora Cruz me dijo usted porque me ha hablado antes a ver yo no yo no me meto nunca en cómo actúa cada uno en el pleno yo lo que hago es pedir respeto respeto para mí entonces a mí me parece que cuando yo hago una intervención estar haciendo así aunque no se le ve en las cámaras y lo sabe en el momento en que la hace pero yo sí la estoy viendo entonces hacer gestos a mí me parece una falta de respeto a mí a lo mejor estoy equivocado pero a mí me lo parece creo que esto que es el pleno que es la casa de todos los ciudadanos donde están sus representantes pues debe de ser más respetuoso con las intervenciones de todos los que estamos aquí que todos representamos a ciudadanos cuando yo hablo estoy hablando por mí pero también por las personas que puedo representar y eso merece un respeto para mí insisto gesticular continuamente ante la intervención de otra persona para mí es una falta de respeto a lo mejor estoy equivocado no sé lo que piensa usted pero bueno no me dice usted que nunca le hable también en el tono en el que lo he hecho es que no sé si se me oye bien que nunca le hable en el tono en el que lo he hecho usted se ha escuchado en el ruego que ha hecho pues yo le pido bueno podrá decir usted es una defensa mía a lo que anteriormente usted me ha dicho bueno pues tómese lo mismo a lo mejor lo que yo le he dicho es una defensa mía ante la primera falta de respeto que ha sido la suya gesticular o así lo entiendo yo no le voy a no le voy a pedir disculpas y no lo voy a hacer precisamente porque creo que lo único que yo le he pedido es el respeto a mi persona a mí nada más y por supuesto creo que usted no puede exigirme nada más allá lo que sean responsabilidades políticas usted podrá pensar lo que quiera y decir lo que quiera pero exigirme a mí lo que tengo que decir creo que que tal vez he equivocado responsabilidades políticas sí como yo hable o el tono que utilice que usted hace habitualmente no no me lo puede exigir no no es así yo escucho atentamente a todos los concejales de este ayuntamiento a todos y respetuosamente no creo que nadie me haya visto ninguna falta de respeto en los dos años que que llevo aquí no es el caso siempre de de todos los que estamos aquí y decirle simplemente que para pedir respeto hay que empezar por respetar entonces si cuando uno respeta que es lo que hago yo entonces no no ha lugar a a ningún tipo de de matiz porque no se daría ninguna controversia y y por último decirle porque respecto a lo que se hablaba del acto del PP votaron 80 personas ha dicho usted que había allí más de 100 personas se podían podía haber 150 pero bueno votaron 80 personas no sé de dónde se ha sacado el dato de que había más de de 100 personas pero a lo mejor usted los contó no lo sé pero ya le digo 80 votos y además algunas de las personas que votaron solo fueron al acto de la votación y no estuvieron en ese acto pero bueno concluyo ya diciéndole que que yo creo que si bajamos el tono todo será positivo pero no para usted para mí sino para los 25 concejales que estamos aquí y la invito a que hagamos eso a que usted mida su tono y que lo midamos también el resto yo incluido muchas gracias señor alcalde gracias señor Mendoza tenía la palabra me ha pedido el señor Roldán y no sé si se va a escuchar bien porque está convalesciente en su casa y vamos a ver si hay posibilidad buenos días buenos días hola 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 si si que me oye si habla ¿puedo comenzar ya? si si vale muchas gracias buenos días a todos y bueno si en primer lugar excusarme y no presente allí por lo que acaba de comentar el señor alcalde es un tipo granjera el tema de las banderas y el tema de los árboles de la plaza del ayuntamiento todo eso corresponde al programa de fomento de empleo agrario el PCA del año pasado que ya saben ustedes que una de sus líneas de actuación era la regeneración de zonas arruinadas y el embellecimiento de la ciudad todo en pro de poner nuestro gránico de arena para posicionar el turismo comercio la hostelería a través de tener una ciudad repito pues un poquito más bonita de lo que está el tema de las banderas exclusivamente lo miraremos lo preguntaremos a los técnicos y le diremos señor Brajera lo que lo que han costado lo que han costado las banderas pero no no sé lo que tienen a las banderas también en los municipios de la nación española y no pasa nada pero siempre que te pone algún tipo de bandera algunas molestan más que otras claro la izquierda pues siempre saca no sé no le sienta bien pero repito que todo se engloba dentro del plan de fomento de empleo agrario para para la mejora de la ciudad y para el embellecimiento de la ciudad en concreto los árboles de la plaza del ayuntamiento miren de todas las zonas que se están regenerando a través de este PCEA que queda todavía bastante por hacer ya se lo ya se lo adelanto una de ellas era la la rotonda la isleta de la plaza del ayuntamiento y el jefe de jardinería que como todos ustedes o casi todos ustedes bien sabrán es un profesional como la copa de un pino hizo un proyecto hizo un proyecto y se está desarrollando tal proyecto y a mí me pareció excelente lo mismo que a CCEA con la infraestructura y a todas las personas que opinaron dentro de las obras en relación a eso los árboles se han cortado y se está poniendo lo que se está poniendo repito gracias a un magnífico proyecto realizado que se le jardinería del ayuntamiento de Linares y que yo por supuesto apoyo al 100% vamos a ver por el partido socialista el señor Joaquín Joaquín yo con Teresa yo creo que con la directora de colegio público que más hablo de la ciudad es con Teresa la directora del colegio de Juan de hecho hoy teníamos unas llamadas teníamos y seguimos teniendo una llamada una llamada pendiente para para atenderla en lo que necesite como siempre hemos hecho ojalá ojalá como creo que todos saben ojalá tuviéramos todos los medios necesarios para poder atender la infinidad la infinidad de peticiones que hacen pues a lo largo de los días de las semanas y de los meses por desgraciar las cosas son las cosas son como son pero repito con Teresa tengo hilo directo el jefe de infraestructura también el jefe de infraestructura también y hoy mismo hablaremos hablaremos con ella Joaquín señora Saez me habla de la suciedad mire en concreto esas dos zonas que ha mostrado usted por lo menos lo que yo he podido ver desde aquí una es el polígono ¿vale? de la carretera de baños y otra es la salida del camino de V esas dos zonas ciertamente son muy conflictivas son muy conflictivas y desde aquí hago un llamamiento lo mismo que lo hice creo que fue en el año pasado en relación a los actos vandálicos que se producían y se producen en las áreas infantiles y en los parques y en los parques deportivos que no lo digo yo que lo dice el técnico responsable ¿de acuerdo? en un informe y acreditan el gran nivel de vandalismo que hay esas dos zonas que ha mostrado usted señora Saez ciertamente son muy muy conflictivas tenemos muchísimos problemas pero yo les pediría algo hay que ser hay que ser justo esas zonas la del polígono se limpia a diario a diario a diario yo entiendo que usted para hacer los juegos y preguntas pues venga una foto cuanto aquello está pues como está y yo creo que ustedes están haciendo su labor de oposición y ciertamente están negociando insisto dos zonas que son muy conflictivas en temas de seguridad en la ciudad pero no porque no se limpien señora Saez pero no porque no se limpien sino que por de seguridad hay ciertas personas que son en la mayoría pero no se comportan con sí mismos y esa zona de manera de ley se estudian y pues todo tipo de enteres muebles electrodomésticos restos de obras y la verdad es que tenemos con esos dos puntos un problema importante habla usted que iban a hacer la propuesta de cambiar los contenedores pues adelante vamos con esto ya saben todos ustedes que para cambiar los contenedores de sitio se necesita el informe favorable del jefe técnico de servicios público del ayuntamiento de Linares y el ok también de Resurja que es la responsable de los contenedores propongando ustedes y si ambos técnicos tanto el técnico de Resurja como el técnico nuestro eso no lo decidimos los políticos y de manera oportuna ya el tenedor de sitio los cambiamos los cambiamos sin ningún tipo de problema muchas gracias señor alcalde gracias señor Roldán por el señor Cintero me había pedido la palabra también buenos días gracias señor alcalde gracias a todos antes quería contestar al señor falacio con respecto a la referencia que ha hecho a la nueva apertura de las oficinas de la OAS no se ha tratado una inauguración simplemente ha sido por decirlo de alguna manera la presentación y celebración por parte sobre todo de los empleados públicos que van a desempeñar allí su trabajo en la que esperan encontrarse mejor para esa prestación de servicio a los ciudadanos y pues también celebrar en cierto modo la nueva imagen la nueva estética que es mucho más más acogedora y más amigable por un lado y por otro lado también comunicar a la ciudadanía que ha habido un cambio de ubicación de las antiguas dependencias de Hernán Cortés al palacio municipal y ir a conocer en ese sentido que ese día pues se iba el lugar de referencia el lugar que tienen la mayoría de ciudadanos referencia y contacto con el ayuntamiento que esas oficinas estaban ahí y realmente pues yo particularmente y el alcalde pues nos sentimos muy satisfechos de de cómo ha quedado pero es una cuestión para celebrar todo no es una no era una inauguración pero sí creo que es conveniente que se hiciese algún acto relevante para que por lo menos de cara a los medios para que los ciudadanos sepan que ya no tienen que ir a Hernán Cortés lo cual quiere aprovechar para para que se dé a conocer aquí sino que la oficina de atención al ciudadano comúnmente conocida como está en la plaza del ayuntamiento en el palacio municipal simplemente eso gracias señor cintero señora isaac señor alcalde solo por alusión el señor palacio ha dicho que no le parecía bien la reunión de ayer con las confradías nosotros tuvimos conocimiento de la moción le ruego por favor que me dejen contestar ya que se me ha aludido entonces creo que lo que hizo este gobierno es lo que tenían que haber hecho ustedes saberlo que juntara toda la hermandad de confradía y pedirle su opinión y eso es lo único que hice y está perfectamente legitimado porque nosotros sí queríamos saber lo que pensaban todas las confradías me había pedido la palabra la señora Cruz por alusiones pero les recuerdo preguntas respuestas ruego respuestas por alusiones podemos estar aludiéndonos señora Cruz gracias señor alcalde bueno pues el talante del señor Mendoza ha quedado más que demostrado en este pleno se me cae el móvil se me cae el móvil de la gente que le ha escuchado a usted decir la frase que ha dicho si usted va a comparar el gesto o gestos que yo pueda hacer con la frase que usted me ha dirigido que por otra parte son los mismos gestos que veo algunas veces en compañeros suyos porque usted no está solo ahí señor Mendoza usted está acompañado de compañeros y no le he visto nunca recriminar nada si usted va a comparar repito el que yo le haga gestos mientras usted habla a la frase nos vamos usted y yo a un par a gesticular me parece a mí que tiene usted estropeado el sentido del respeto porque no tiene absolutamente nada que ver ha sido muy irrespetuoso conmigo por otra parte nos tiene acostumbrados a frasecitas a su partido ya no nos pilla en grande con respecto a la capacidad del pósito no he sido yo la que ha sacado esa cifra no sé si en un afán de hacer ver la majestuosidad de su partido y demás eso de los científicos lo han dicho ustedes en prensa de todas maneras mire le tomo la palabra eran 80 303 plazas tiene el pósito 80 personas dentro 558 al teatro cervantes 100 personas nada más ¿le vale a usted? pues ya está gracias señora Cruz ya lo he dicho que esto de alusiones podemos estar señor Mendoza ese es el tema señor alcalde gracias voy a ser muy breve yo lo de de verdad lo de se me cae el móvil no es la primera vez ya lo hemos visto en varios plenos supongo que usted está pendiente y bueno con esos afiliados pues le dirán se me cae el móvil pero que ya son varios plenos se me cae el móvil muy bien a mí también a mí también créame pero no es la primera vez que lo digo tampoco creo que ha dicho usted que le he dicho que nos vamos a un par no he dicho un bar pero no he dicho un par pero bueno da exactamente igual pero el sentido de esa frase yo creo que es fácil de entender lo que quiero decir es que este no es el sitio que yo crea mientras que otra persona está hablando está gesticulando ya le he dicho antes usted sabe que mientras que está interviniendo un concejal a usted no se le ve solo se le ve en las cámaras de televisión al que está interviniendo ¿verdad? entonces usted aprovecha eso para gesticular e intentar e intentar distraernos de lo que tenemos que hacer eso ya le he dicho antes que a mí me parece una falta de respeto a lo mejor a usted no a mí sí de todas maneras insisto lo he dicho en mi anterior intervención vamos a intentar bajar el tono todos usted también usted también muchas gracias señor alcalde gracias señor Mendoza no ahora lo contesto yo a ver de las cosas que tengo aquí que yo pueda contestar señor Gris en estos dos años y pico que hemos estado aquí yo no creo que se le haya dicho a nadie lo que puede y lo que no puede traer pero es que me pongo a mirar para atrás y a los últimos 20 años tampoco yo le ruego que si usted tiene miedo por alguien por mí no lo tenga que ya me asusto yo solo no necesito que usted tenga miedo por mí y el discurso que ha hecho de Adalid de la democracia pues queda muy bien pero en este pleno hay democracia a nadie se le dice lo que puede y lo que no puede hablar lo que sí se le dice es cuando uno trae una moción que no se puede traer y no se puede traer porque va en contra del ROF pues se hace un informe desde secretaría y se le invita que la cambie que es lo único que se ha hecho no se le dice si la puede traer si no la puede traer si puede hablar de esto si no aquí se puede hablar absolutamente de todo lo que no se puede es proponer cosas que van en contra del ROF nada más no creo que aquí nadie tenga la sensación de que se le diga no hables de esto en cuanto a señora Sá yo solo una cosita en cuanto al camino de V yo creo que tiene razón pero no nos puede instar al gobierno municipal a que esos dos puntos estén limpios ¿sabe por qué? porque nos encargamos cada dos por tres de ir y que los limpien ¿sabe lo que ocurre con esos dos puntos? que es verdad que llevan muchísimos años convirtiéndose en una especie de vertedero si usted sigue las redes del ayuntamiento verá como se ha instado ni una ni dos ni tres ni cuatro veces a los ciudadanos a que por favor no los utilicen de vertedero son innumerables las ocasiones que enviamos a los servicios públicos a que lo limpien y por la tarde vuelvan a estar igual yo creo que es más un deber de responsabilidad de los ciudadanos porque la administración intenta limpiarlo y voy a insistir no ahora siempre se han estado enviando se han limpiado y nos hemos encontrado que al día siguiente volvían a estar igual ¿por qué se utilizan como vertedero? bueno vuelvo a insistir están en unas zonas muy determinadas por ejemplo el de la calle Úbeda recoge todas las zonas diseminadas que hay allí y se utiliza hemos instado hemos hecho campañas hemos dicho por favor pero bueno la realidad es la que es que cada dos por tres hay que ir y limpiar aquello seguiremos insistiendo porque yo soy de la opinión de que tenemos que ganar por constancia es decir seguiremos limpiándolo hasta que los ciudadanos se den cuenta de que aquello no es un vertedero que aquello es un depósito de basura donde hay pues tres, cuatro, cinco contenedores y seguiremos insistiendo en que aquello no se utilice de vertedero pero bueno creo que se debe instar más a los ciudadanos a que sean responsables que a la administración a que lo limpien porque yo creo que la administración está cumpliendo con su obligación y mandando equipos para limpiar aquello cada dos por tres señora Cruz a mí me hubiera gustado lo digo porque me he puesto a leer plenos de hace muchos años y he visto lo que opinaban ustedes me encantaría que la próxima vez que saque fotos además de enseñárselas a la cámara las veamos los del pleno porque sabe esas fotos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece a lo mejor el cintero el señor cintero la ha visto no hemos visto esas fotos porque usted solo tenía interés en que las viera la cámara hubiera estado bien que hiciera así y las veíamos todos luego lo mira y verá como esto es exactamente lo que yo le acabo de decir ha hecho así con la foto la ha puesto allí yo vuelvo a insistir en algo que ustedes han estado diciendo durante años durante años un pleno no es una comisión y lo han dicho ustedes durante años esto se lleva a comisiones se trabaja y luego se trae a pleno si usted lo trae directamente a enseñárselo a la cámara pues tendremos que siguiendo lo que ha dicho siempre el señor Fernández que ustedes quieren que esto sea solo el impacto mediático y la foto eso lo han dicho ustedes aquí un año otro año un pleno otro pleno me hablan de utilización de la web quieren ustedes que le traigamos el uso partidista de la web donde se ha regañado a los concejales por no traer los temas trabajados por no llevarlos a comisiones está publicado igual que ahora se publica está publicado montones de veces los concejales no tienen los temas trabajados vuelvo a lo de haber dejado la moción en mire usted le puedo enseñar tantas intervenciones como quiera donde se ha dicho por parte de la oposición mire usted nos ha enviado la documentación tarde no ha dado tiempo a mirarla yo si quiere le digo lo que contestaba trabajen ustedes trabajan hagan su trabajo y vengan con los deberes hechos eso ha sido una actitud constante y creo que por coherencia ahora lo que hay que hacer es que trabajemos todos puedo seguir leyendo todo lo que ustedes quieran diciéndole a todos los concejales de las corporaciones váyanse a las comisiones propongan a los presidentes de las comisiones temas trabajenlo y luego que vengan a pleno eso ha sido una actitud constante de los diferentes equipos de gobierno de este ayuntamiento pero acta tras acta pleno tras pleno lo que no puede ser es la incoherencia que es ahora hacer exactamente lo mismo que ocurría hace 4, 5, 8, 10 años exactamente lo mismo decirle a la oposición que no hacéis vuestro trabajo y en la oposición decirle al gobierno que es que no me dan la documentación a tiempo bueno pues esto es muy sencillo si no hay nada más que ir y leer yo creo que para la buena armonía de trabajo y para que todos vayamos en la misma dirección pues sería sencillísimo se va a una comisión se proponen temas en la comisión porque es muy sencillo proponerlo ¿saben cuántas propuestas han hecho en dos años en las comisiones? supongo que lo saben ¿verdad? cero esas son las propuestas que han hecho en las comisiones podían haber hecho propuestas a los presidentes y decir yo quiero trabajar esto yo quiero trabajar esto pues se trabaja por supuesto si el presidente cree que es viable si no pues tendrá usted que venir a decir he propuesto siete cosas y no han querido ninguna pero a día de hoy no han hecho ni una sola propuesta en comisión solamente se traen las propuestas a pleno y puedo decir lo que ustedes decían antes es que ustedes lo único que quieren es la foto es que ustedes lo único que quieren es el impacto mediático esto se trabaja en comisiones y luego se trae aquí llevan ustedes con ese discurso 20 años y ahora resulta que los que no hacemos eso somos nosotros pues efectivamente creo que en aras del buen gobierno si a ustedes les parece bien empezamos a trabajar en las comisiones con propuestas de todos y venimos aquí con los temas hablados consensuados y seguramente no habría ocurrido lo del tema de las cofradías porque se habría arreglado en una comisión sin ningún problema porque creo que ha quedado demostrado la voluntad de todos de intentar ayudar a estos colectivos y si ha quedado la voluntad de todos de todos hasta de los que se han abstenido ha quedado la voluntad de que las cofradías y las hermandades tengan ayudas de este municipio pues resulta que si estamos todos de acuerdo no sé qué estamos debatiendo y discutiendo vámonos a una comisión decidimos cuál es el instrumento la herramienta y la ponemos encima de la mesa y seguro que venimos aquí y la aprobamos todos tan contentos y las agrupaciones hermandades y cofradías exactamente igual de contentos señor Perales los ruegos son ruegos es que usted cada ruego que hace termina en es una advertencia o es un ruego una advertencia o sea haría bien que diferenciara el ruego de la advertencia y estaría bien que se leyera el artículo 52 del ROF para saber lo de la pertenencia a la JGL que es la JGL que es la Junta de Gobierno y cuáles son las competencias que tiene la JGL que también es importante que sepamos cuáles son las competencias que tiene la JGL porque ante eso podrá usted decir si se pertenece si no y no decir así como un brindis y de ahora en adelante revisaremos ese tema y veremos las competencias que tiene yo me va a perdonar pero va a revisar creo que desde el consenso y desde el de sentarse a hablar y ver podremos ponerlo de acuerdo ante la advertencia de en septiembre veremos fue estupendo pues puede usted seguir advirtiendo lo que quiera creo que es más sencillo sentarse en una mesa y ver cuáles son las posibilidades de pertenecer a esa JGL y sobre todo saber cuáles son las competencias de esa JGL no sé si tengo a ver intentaremos mejorar el portal de transparencia pero le voy a contar una cosa que seguramente usted desconoce porque es muy interesante mire cada vez que hablan del portal de transparencia hablan de Dintra y de la evaluación de Dintra y qué es lo que ha dicho Dintra según Dintra este ayuntamiento está en la posición 316 de todos los ayuntamientos el 45% en información un índice del 45% en información en atención al ciudadano un 38% en información económica y presupuestaria un 100% en procedimientos de contratación un 100% en planes de ordenación urbana y convenios urbanísticos podríamos estar hablando podemos empezar a sacar estadísticas comparativas de quién está mejor quién está peor mire la última evaluación que hay del portal de Dintra es de diciembre del 2020 muy importante por tanto yo creo que en la próxima evaluación que nos hagan nos la pondremos encima de la mesa y veremos si hemos mejorado estamos tratando de mejorar también es verdad que la evaluación del 2020 mejoraba bastante la evaluación de enero del 2019 es decir que quiero decir que pero les voy a decir algo que les va a asombrar Dintra como es alguien que evalúa transparencia tiene puesto de forma muy transparente quién evalúa y saben ustedes quién evalúa este ayuntamiento tienen interés en saberlo se llama Luis Moya Conde el evaluador de este ayuntamiento yo en 2020 el evaluador es Luis Moya Conde me parece realmente que hay un evaluador y luego un verificador me parece realmente sí sí un evaluador que son los que se registran para evaluar el único registrado para evaluar este ayuntamiento es la persona que les acabo de decir me parece que no es de recibo que nos digan que cumplimos o que no cumplimos hay trabajo por hacer mucho trabajo por hacer pero que hay que poner en valor lo que ya se ha trabajado y vuelvo a insistir si comparamos con el 19 hemos mejorado pero es que si comparamos con el 17 también y si comparamos ¿por qué? pues porque año a año se va mejorando seguramente no a su entera satisfacción pero creo que hay que ir poniendo que lo que ha ido haciendo cada concejal que se ha encargado de esto pues ha ido mejorando poco a poco y un poquito más y un poquito más entonces señores no lo vamos a hacer todo al 100% porque es imposible pero hemos ido mejorando como muchas cosas de este ayuntamiento si no hay algo sí señor Funes gracias gracias señor alcalde buenos días a todos solamente por son muchas las cuestiones que ha planteado el señor Hernández la señora Saez entonces me gustaría si no tiene inconveniente pues lo tratamos en comisión y vamos recabando la información muchas gracias señor alcalde gracias señor Funes señor Fernández no quería yo hablar hoy y me estáis haciendo que hable no lo quería hablar señor Mendoza ha visto usted la risa y se queja usted de que la compañera haga así con las manos ha visto usted la risa nunca hizo el hábito al monje tampoco la túnica al cofrade y mucho menos el carné al militante se lo digo yo pero vamos lo que vamos no pensaba hablar por una razón es que ha mencionado el señor alcalde el señor Fernández lo ha dicho ¿no? está argumentado está pacificado o no lo habéis oído ¿no? otra cosa es que yo provoque cierta risa porque además a veces pues soy el único que tiene así un poquillo de sentido del humo porque me lo puedo permitir lo demás probablemente no el señor alcalde siempre habla ha hecho usted más rato en ver los plenos de 20 años atrás con todos los que ha habido que en dedicarle a esto o mejorar aquello en esto porque en todos esos años en todos esos plenos estoy seguro que usted habrá visto como el alcalde que estaba ahí ese señor Fernández que ha dicho dejaba hablar a todo el mundo el tiempo que hiciera falta luego cuando acababa el pleno decía al público si alguien del público no tiene nada que ver se levanta la sesión si alguien del público no tiene nada que decir en función del orden del día y en cuanto a las comisiones lo que hemos propuesto a las comisiones me remito a los plenos de estos dos años ¿cuántas veces se ha dicho aquí por parte de toda la oposición lo de las comisiones? no han propuesto ustedes las comisiones si no habéis hecho comisiones en dos años ¿cuántas habéis hecho? ¿cuántas comisiones habéis hecho? dice usted y le recrimina al señor Perales que si sabe las funciones las competencias de la JGL que se llama Junta de Gobierno Local la comisión de gobierno de toda la vida donde siempre han estado todos los partidos que aquí estamos pero que usted ha dicho o no le parece o le parece o no lo tolera más bien que estemos todos los grupos que es la primera vez que le ocurre eso desde que hay democracia por lo tanto a lo mejor no iba muy descaminado el señor Brick cuando ha dicho pues no es toda la democracia que hemos visto aquí claro otras cosas se mantienen claro estaría bueno que no respetáramos las votaciones y determinadas cuestiones ¿no? hacemos referencia a ese ordenamiento reglamentado para funcionar aquí que es el ROF cuando nos interesa pero si es que la condición humana la voluntad humana debe estar incluso por encima de esas cuestiones y de en un momento dar un reglamento y ser lo suficientemente generoso para lo que no lo que se haya hecho mal oye vamos a mejorarlo o vamos pero no no ese reproche permanente ¿verdad? seguramente aquí alguna cosa alguna no muchas pero estos 20 años no en los 40 anteriores al llegar ustedes aquí muchas cosas probablemente no se hayan hecho bien pero yo no me he tirado 20 años diciendo que a los 20 o 30 años anteriores hay que ver las cosas que se habían hecho porque muchas se habían hecho y muy bien y debíamos estar agradecidos a pesar de que a otras algunas no nos gustasen a todos aquellos que dejaron su voluntad su vida su entrega en este plan así que las actitudes prepotentes o soberbias no son buenas consejeras aquí se lo digo yo que ya he pasado por donde esto cuanto a lo que he escuchado de de lo anterior equipo de gobierno bueno sea como sea si quiere las comparamos uno por uno incluido el que nos evalúa ese tal Moyacón de que acabo de usted de decir a la sazón avalista de Susana Díaz y Judas mío pero que que ya tiene narices que quien nos evalúa precisamente pero no entramos en ese juego yo creo que esto eso no además con ese primer avallón al juzgado en otros lugares lo único que le digo es que por favor si has traído has traído alguna cosa de tanto negativa como positiva de los tiempos anteriores que haga uso de ella que no solamente restriegue lo que no le parece bien sino que también formule lo que con seguridad absoluta hayamos hecho bien porque en esos 20 años esta ciudad ha cambiado como no lo había hecho en los últimos 200 y si no olvide usted las crónicas de la ciudad muchas gracias gracias señor Fernández señor Parales sí gracias señor señor Caro bueno yo yo no por alusiones porque vamos a dar aquí un nombre de de alguien que tiene la potestad de de introducir en el sistema distra o en o en el mecanismo distra pues como ve un ayuntamiento le agradezco que no haya dado todos los nombres de las personas que han evaluado se lo agradezco no creo que lo haya evaluado solo y exclusivamente el señor Moya Conde pero bueno dice el señor Fernández no entraremos en ese juego pero entramos usted hace trampa o no decir miente luego ha rectificado ya cuando ha visto usted las cabecillas ha dicho no luego eso se verifica claro luego ha seguido haciendo trampa oiga usted que nosotros como nos nos miden por por diferentes ítems la información institucional cumplimos cumplen en la información institucional la dirección del ayuntamiento pero no cumplen su agenda por cierto yo creo que ahora mismo la la información del ayuntamiento la dirección tampoco la cumplen ya yo que sigue estando Hernán Cortés cumplen pues si tienen ustedes portales transparencias por cierto pero no cumplen cuáles son los salarios los sueldos el personal de confianza claro si no cumplen ustedes los ítems más importantes y el problema de este debate no es que cumplen en transparencia ya lo dijo el otro día el señor Fernández en su red de prensa es que ustedes venían a cambiar las cosas pero es que la están cambiando para atrás por cierto yo no he dicho que voy a que en vez de hacer un ruego hago una advertencia no yo he hecho el ruego lo único que le he dicho es que no es una crítica es una advertencia que es muy diferente porque una crítica se está viendo ustedes por donde se la pasan ustedes se van del pleno se les critica y dicen bueno pues ya está aquí anchas cartillas mi espalda aguantan todo y me voy y mañana que lloren otra vez pero vamos a hacer lo que nos dé la gana por eso le digo que es una advertencia por cierto le invito a que traiga usted al próximo pleno todos los informes que ha habido a mociones que también hace usted referencia que se informan las mociones que traiga usted los informes de esas mociones porque a nosotros sí tenemos talante y a nosotros se nos dice oye esto no debería de estar ahí lo quitamos lo corregimos y lo proponemos con lo cual intente usted en su discurso que entiendo que debe de ser político no solo de gestión y hace bien en meterse en política intente usted se lo acaba de decir también el señor Fernández que ustedes tienen que trabajar en comisiones no nos vamos a ir a los últimos dos años yo como dice el señor Fernández no me voy a ver todos los plenos de los últimos años a mano la semana pasada no había comisión ordinaria de Hacienda y no había comisión ordinaria de Policía Local ninguna de las dos ¿dónde quiere que trabajemos? por cierto estas fotos también están mintiendo está fotos de un día y lo saben y si se limpia no tienen usted desconocimiento cómo está el polígono de la zarzuela no saben ni si si es competencia suya o desconocen cuál es la situación a la intervención que ha hecho el señor Rordán o mienten prefiero que la desconozcan de verdad pero vamos a intentar por verme yo tuerto no dejar al otro ciego intentar dejar al otro ciego no y menos con mentiras muchas gracias señora Cruz por alusiones sí señor alcalde vamos a ver el que yo enseñe fotos aquí lo hemos hecho todos los partidos Ciudadanos cuando estaba en este lado PP cuando estaba en este lado todos los partidos pero yo no pensaba que a usted le tenía que enseñar fotos de cómo está el geriátrico de Linares ni mucho menos al señor concejal de obra y servicios porque lo deberían de saber eso se pone ante las cámaras para que las personas que no tienen ni idea de lo que se está hablando por lo menos instruirlas un poco con fotografía pero que diga usted que es que buscamos el populismo y que nos gustan las fotos va usted a decírselo precisamente al partido político que menos fotos se hace pero que ustedes hacen fotos con la maceta de la puerta si es que la cambian de sitio entonces no me digo usted a mí que es que buscamos las fotos mire usted nosotros lo que estamos lo que estamos haciendo es denunciar una situación que ya lleva demasiado tiempo y que se debería de haber arreglado y que la debería de conocer usted como alcalde y el señor concejal de obra por cierto la persona que está escribiendo las cosas que pasan aquí en este pleno corríjame si me equivoco pero creo que es la auxiliar del grupo municipal de ciudadanos cosa que no debería de estar pasando porque si es partidista hacer eso eso no se debería de hacer y ya apelo directamente al señor secretario general para que diga si eso es legal no es legal o que es lo que está pasando muchas gracias señora Cruz le ha quedado preciosa su intervención pero le vuelvo a insistir que está usted en un pleno y que lo que usted trae aquí es para los miembros del pleno y luego para las cámaras todos los que estamos aquí no hemos visto esas fotos no es que no no es que desconezcamos ese sitio es que no hemos visto esas fotos si ahora ya eso es estupendo pero que hemos tenido que reclamárselo porque no las ha enseñado señor Fernández yo no me dedico a ver sus plenos pero vuelvo a insistirle se lo he dicho muchas veces en privado hablar usted de intolerancia bueno está muy bien está genial que usted le daba la palabra a todo el mundo se lo he dicho muchas veces nos podemos hartar de sacar plenos donde usted era el adalid de la democracia donde le recriminaban me acuerdo desde Izquierda Unida madre mía las recriminaciones desde Izquierda Unida si es que de verdad 20 años 30 años 40 años si nos podemos hartar de ver cosas de todo el mundo creo que pocos habrán alabado el trabajo que se ha hecho en estos años como yo pocos porque además ha sido partícipe eso no quiere decir que cuando hablamos de actitudes como alcalde presidente bueno pues tendríamos mucho que comparar para que usted siga con su discursito de Adaliz de la democracia y los demás de intolerancia yo me parece que no es de recibo porque cuando uno está mucho año en un sitio pues tiene luces y sombras y seguramente en lo personal creo que ha tenido bastante más luces que sombras y eso lo sabe usted porque se lo he dicho en cuanto al señor Palacio perdón señor Perales de verdad todos los personales de confianza salario ahí están si están todas las actas colgadas donde lo hemos aprobado nosotros si están todas colgadas ahí que me está contando de que no están colgados todo eso está colgado y los ciudadanos pueden entrar y ver donde están esas actas donde están esos sueldos y salarios personales de confianza y etcétera que a mí me parece muy bien que no estemos lo mejor del mundo en transparencia pero que hombre algo se ha hecho en estos dos años algo se ha hecho y como comparativamente es muy sencillo decir que hemos mejorado lo anterior pues está bien que se presuma a decir pues ahora estamos mejor que antes y vuelvo a insistir que le recuerdo que el que lo hizo no he sido yo era el anterior concejal que está allí sentado pero habrá que reconocerle que si ha hecho una cosa bien pues habrá que decirle que está bien hecha y cuando haya hecho algo mal como él bien sabe pues le diremos que no nos gusta lo que ha hecho pero en esto se ha hecho un trabajo y ahora pues se está intentando mejorar ese trabajo para ir porque al final después de cuatro a los cuatro años tendremos que decir oiga podemos mejorar la transparencia en un 25% o en un 17% o en un 32% para que nos puedan evaluar que creo que es de lo que va esto que al final el portal Dintra este que le estamos haciendo toda la publicidad del mundo pueda decirnos si estamos en un 37% en un 48% en un 53% y seguro seguro que nosotros vamos a decir esto es lo que hemos hecho y ustedes van a decir esto es lo que nos han hecho pues claro si es que esto no tiene es lo que estamos haciendo siempre pero creo que si todos nos sentáramos a hacer cosas conjuntamente nos iría mucho mejor como pleno y como ciudad y le invito a que en el mes de septiembre después de esa advertencia pues nos sentemos a hablar de eso que ustedes quieren advertir Sí, señor Briz Muchas gracias señor alcalde se me aludió y aunque no ¿qué pasa? Nada que hemos decidido que se puede interrumpir un pleno cuando uno quiera ¿Tengo la palabra señor alcalde? Tiene la palabra señor Briz Gracias señor alcalde Muy rápido no quiero molestar a nadie pero ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.